Hola, buenos días a todos. Somos la doctora, yo soy Silvia López del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y de comodidadora está la doctora Marta Cobos de Puerta de Hierro. Entonces, primero quería comentaros a los que estáis sentándoos detrás, la acústica, como podéis comprobar, es malilla. Vamos a veniros, es un taller clínico, queremos que sea práctico e interactivo. Entonces, os pediría al grupo de atrás que os vengáis aquí delante porque no lo vamos a utilizar. Hay como ocho, nueve huecos aquí delante porque atrás ni se escucha ni vamos a poder hablar con vosotros. Es un taller clínico, se llama Estrategias para la congestión refractaria y alteraciones hidroelectrolíticas en las unidades de insuficiencia cardíaca y vamos a hacer preguntas interactivas que vais a tener diez segundos para responder con la aplicación del curso. Entonces, tenéis que bajaros la aplicación en el móvil para poder responder. Va a haber preguntas interactivas de nuestros ponentes y va a haber casos clínicos. Así que vamos a comenzar presentando al primer ponente que es el doctor Eduardo Zatarín Nicolás del Hospital Gregorio Marañón de Madrid que nos va a hablar del tratamiento farmacológico diurético y combinado y de las distintas opciones suero hipertónico, inotropos e inodilatadores. Cuando quieras, Eduardo. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Yo, en principio, quiero agradecer a la organización la oportunidad de presentar la ponencia en lo que considero mi casa. Yo me formé aquí en Valladolid y la verdad es que para mí es un placer poder compartir esta sesión con vosotros. La verdad es que la presentación, al ser un poco heterogénea, no es muy interactiva. Aquí podéis ver un poco el índice, pero podéis interrumpirme o, vamos, a mí no me importa. Si alguien levanta la mano y quiere hacer alguna pregunta por interés de la sesión, estaría encantado en que me interrumpáis y podamos comentar lo que os apetezca. Sin entretenerme mucho, el problema de lo que os voy a intentar hablar es de la congestión refractaria. Cuando habla uno de la refractariedad o de la resistencia a los diuréticos y revisa la literatura, pues hay un problema en la propia definición. En diferentes estudios está definida de diferentes formas, en algunas de forma compleja, como, por ejemplo, en la excreción de sodio, que es difícil realmente de evaluar desde el punto de vista clínico. Y, bueno, pues la respuesta al diurético... Cuatro aquí también, más cerca. La respuesta al diurético... ¿Ahí sí se me oye? Vale, perdón. La respuesta al diurético que se puede definir también como la pérdida de peso por cada 40 miligramos de furosemida o equivalente en otros diuréticos. Hay, la verdad es que, escaso consenso en esto, y es difícil poder homogeneizar los estudios en cuanto a la definición y también a los diferentes endpoints que se han ido evaluando en los estudios de diuréticos. Además, me parece muy importante resaltar que la situación clínica no es la misma. No es la misma la refractariedad al diurético oral del paciente ambulatorio con mejor o peor clase funcional y que tiene problemas de congestión, que el paciente con una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, que el paciente que, además, tiene problemas de gasto anterógrado o con disfunción ventricular o con febi preservada. Y todo esto hace que este tema tenga unas implicaciones a la hora de ponerlo en la práctica difíciles de abordar. En cuanto a la fisiopatología y las causas de la refractariedad a los diuréticos, hay que repasar un poquito la fisiología. En la nefrona sabéis que la tasa de filtrado glomerular depende de las presiones de la sangre que llegan por la arteriola aferente y el paso en el glomérulo del suero al túbulo proximal. En este aspecto, pues tenemos el problema del bajo gasto cardíaco, que lo que suele ocurrir es que hay un déficit de la presión, una caída de la presión en la arteriola aferente que al final reduce esa filtración glomerular. Esto genera la activación del sistema reina angiotensina-aldosterona y todo con la intención, a través del aumento de la angiotensina y de la propia aldosterona, de retener más sodio, más líquido y evitar esa hipoperfusión realmente encontrada en el riñón. En este aspecto, pues las diferentes diuréticos y las diferentes estrategias van a actuar en diferentes puntos de la nefrona. Así, en un paciente con insuficiencia cardíaca, cuando tenemos la resistencia a diuréticos, puede ser por múltiples causas. La primera y más frecuente, desgraciadamente, es la que no toman la medicación, las transgresiones medicamentosas. También, en el momento en que comienzan los mecanismos de congestión sistémica, de matización de las asas intestinales, pues se puede producir una disminución de la absorción. O, además, el llamado fenómeno de frenada, con una reabsorción de sodio y de agua muy importante en los periodos en los que el diurético tiene menos efecto, debido precisamente a esa bajada de la presión por el aumento de la diuresis inicial. En este aspecto, también, destacar la llegada del diurético al túbulo, a lo que es la nefrona, al asa de Henle, sobre todo el diurético de asa, donde hace su efecto en el cotransportador de sodio, cloro, potasio, y que, bueno, pues ese cotransportador de ácidos orgánicos puede verse influido por diferentes situaciones. En este aspecto, una revisión de los resultados del ASTEN, pues comprobó que había predictores de la pobre respuesta a los diuréticos, entre los que se encontraban la hipotensión, la dosis previa del diurético, la insuficiencia renal, como decíamos, la hiperurifemia, la hipoalbuminemia, hipoproteinemia, por la ausencia del efecto del diurético de asa que va unido a proteínas. Y, además, esto sabemos que es malo porque empeora los resultados en cuanto a muerte y rehospitalización tras una descompensación. Como os decía, me parece importante resaltar el contexto clínico y, en este aspecto, pues siempre nos debemos preguntar si el paciente tiene una febi deprimida o no, si la congestión es aguda o es crónica. Y yo creo que la evaluación del paciente a pie de cama con los signos y síntomas clásicos normales para evaluar la congestión y el gasto cardíaco es muy importante, ¿no? Siendo los pacientes que nos van a dar problemas en este aspecto los de los cuadrantes con caliente que están bien perfundidos pero congestivos o los peores y más difíciles cuando ya están mal perfundidos y también están congestivos. Entonces, a la hora de plantear las estrategias con las que vamos a poder actuar para romper ese círculo vicioso generado de la resistencia de los diuréticos tenemos que, lo primero, asegurar, por supuesto, el cumplimiento, ¿no? Yo, en este aspecto, también siempre recomiendo a los pacientes que tomen la furosemida que es el diurético más común que aquí todos utilizamos en ayunas. Por el tema de la absorción intestinal, el ajuste de la medicación, los IECA, los beta bloqueantes en situaciones ya de insuficiencia cardíaca descompensada, la hipotensión que pueden generar o el efecto inotrópico negativo puede empeorar la situación del riñón y en ese aspecto incluso llegar a comprometer la función, ¿no?, que sería el otro punto de la resistencia de diuréticos importante cuando el riñón ya tan siquiera está funcionando. En este aspecto, también, es importante la regulación del aporte de sal. Todos sabemos y recomendamos a los pacientes una dieta hiposódica, pero cierta o nivel de sodio, como luego también seguro que hablan los compañeros, es importante para mantener tanto el efecto diurético como una homeostasis electrolítica adecuada y la restricción hídrica, ¿no? El paciente que dice, o la creencia del paciente que bebe mucha agua porque es sano, pues bueno, sabemos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es algo no recomendado. Otro problema es si la dosis es suficiente. En las situaciones de insuficiencia cardíaca o cuando el paciente tiene insuficiencia renal, lo que es la dosis diurética tiene un efecto distinto que en situaciones normales. De tal forma que esta es la curva normal del efecto conforme aumenta la dosis de la furiosumida en la excreción de sodio y agua y en la insuficiencia cardíaca esta curva está desplazada hacia la derecha, necesitando más dosis para conseguir un techo similar. En la insuficiencia renal lo que ocurre es que este techo está disminuido y también para conseguir efecto diurético vamos a necesitar una dosis mayor. En este aspecto la ficha técnica de la furiosumida nos recomienda como dosis máxima 240 miligramos al día, pero hay estudios en los que se han evaluado dosis mucho mayores. En este sentido, una de las estrategias que a veces se puede utilizar también debido a la gran cantidad de pastillas que deberían tomar para alcanzar dosis de este tipo o mayores es el plantear las ampollas de furiosumida intravenoso de 250 miligramos por día oral. El sabor es muy malo, de eso sé que se deben quejar los pacientes, pero en alguna ocasión de refractariedad puede ser una de las estrategias a tomar. La tolasemida también es un fármaco, es un diurético de ASA, como conocéis, que luego revisaremos un poquito sus peculiaridades, pero tiene una presentación en general en los comprimidos, pues máxima de 10 miligramos, lo que hace que necesites también una gran cantidad de pastillas y puede limitar esta estrategia. Otra de las cosas que nos puede echar para atrás a la hora de aumentar la dosis diurética es el ver que la creatinina empeora o que hay un emperamiento de la función renal estimada por los distintos métodos analíticos. También, recientemente, bueno, no tan recientemente, pero hay evidencia de que cuando va asociada una buena respuesta diurética al emperamiento de la creatinina, estos pacientes no tienen un pronóstico malo, como se pensaba, y que ese emperamiento de la función renal, en muchos de los casos, responde a hemoconcentración y el pronóstico de estos pacientes es incluso más favorable, teniendo muy en cuenta, por tanto, pues el identificar el fallo renal o el pseudofallo renal o el pseudoemperamiento del fallo renal. Si la respuesta diurética es buena, hay que seguir con el tratamiento diurético. En cuanto a la biodisponibilidad, pues es importante también decir que cuando hemos llegado a ese punto de congestión esplácnica y difícil o dificultad para que el diurético llegue al interior de la nefrona, que es donde hace su efecto, pues podemos aumentar esa llegada. En cuanto a la dosis oral y parenteral, hay que tener en cuenta que, según diferentes estudios, pues hay algunos que mantienen dosis bajas, equivalencia a miligramos, otros que la doblan o la aumentan 2,5 veces y es importante a la hora de calcular. En cuanto a la opción sucutánea, que es un tema también interesante, tocado por un desarrollo de furosemida sucutánea que se está haciendo actualmente desde Norteamérica y que se presentó inicialmente en Florencia, pues se sabe que la vía sucutánea, la absorción de la furosemida es prácticamente igual que la vía intravenosa y llega a su lugar de acción de forma muy similar. En este aspecto, la experiencia clínica que tengo y que, bueno, me hace ilusión también porque empecé aquí, bueno, con bombas elastoméricas es de que puede ser un tratamiento útil para la congestión difícil o refractaria aislada, ¿no? Sin otros datos de bajo gasto o criterios de ingreso en pacientes ambulatorios que se pueden beneficiar de un aumento de la biodisponibilidad de la dosis de furosemida con buena respuesta y un perfil bueno de seguridad. En este sentido también de la furosemida parenteral está la eterna discusión de si es mejor en boros, de si es mejor en perfusión continua. El DOCE, ya como todos conocéis muy bien, intentó responder a esto con un, vamos, muy poquito beneficio o diferencias entre los grupos que había definidos entre los bolos y la perfusión y quizá la enseñanza que podemos sacar de ahí es que la dosis alta es la que realmente nos permite descongestionar más a los pacientes. En cuanto a la biodisponibilidad, como os decía antes, la torosemida también puede ser una alternativa. Tiene una biodisponibilidad oral muy buena, entre 80 y 100 por ciento, y bueno, pues hay ciertos estudios, en general pequeños, que la intentan poner como alternativa a la furosemida por una serie de mecanismos también de acción neurohormonal y antialdoestrónico que pueden tener de forma específica. En este aspecto no eran estudios de congestión severa y refractaria, pero parece que tiene, bueno, pues un mejor perfil de tolerabilidad y disminuye de forma significativa reingresos hospitalarios. En cuanto al resto de combinación de diuréticos, hay que plantear siempre el hacer un bloqueo secuencial de la nefrona. En este punto están también las teacidas, en los que hay muy poca evidencia, hay muchos fármacos, estudios heterogéneos, tampoco en congestión refractaria como tal, y tenemos el problema de su bajo techo o potencia en los pacientes que ya tienen insuficiencia renal previa. Además, sabemos que como efectos secundarios tienen bastantes pérdidas electrolíticas y pueden alterar la hemeoestasis en este sentido. Y la parte buena es que en combinación con los diuréticos de ASA, que como veíamos en la fisiopatología, otro de los problemas es que pueden hipertrofiar la parte de los segmentos distales de la nefrona, pues producen el bloqueo justo en este punto del túbulo distal, de tal forma que potencian el efecto de la furosomida. En cuanto a los antagonistas, mineral corticoides es más que probada y todos conocéis su utilización en la insuficiencia cardíaca con intención pronóstica, en la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, cosa que no han demostrado en la insuficiencia cardíaca con febipreservada. Sí que es verdad que cuando queremos una dosis, una triurética, que haga bajar los… vamos, que haga aumentar la inscripción de sodio, necesitamos aumentar la dosis. Además, tienen un efecto directo sobre la aldosterona, revirtiendo ese efecto de hiperaldosteronismo en la insuficiencia cardíaca y la evidencia que tenemos, sobre todo, es en pacientes cirróticos. Algún estudio más pequeño sí que ha demostrado que baja los endpoints clínicos, como por ejemplo el edema, los crepitantes, la presión menosa respecto a la furosomida en monoterapia. Y también, de cara a pacientes crónicos con cierta refracialidad al diurético oral, podemos intentar utilizar la estrategia RALES, que en este estudio sí que se vio que el aumento de la dosis podía mejorar la natriuresis. Muy por encima, la cetazolamida bloquea la anidrasa carbónica en el tubo proximal y aumenta la excreción de sodio. Hay que tener cuidado porque es un fármaco nefrotóxico y en situaciones de insuficiencia renal puede, además, aumentar mucho su efecto. Solemos controlarlo con la gasometría. Y, muy por encima, el Tolvaptan, sin haber llegado a presentar la evidencia que nos gustaría en los estudios grandes, pues sí que puede tener cierto papel, pero no voy a hablar de ello mucho más porque los otros compañeros van a tocar el tema más adelante. El tema de las soluciones hipertónicas, el manitol o el suero salino hipertónico, pues es un tema también muy en boga. Desgraciadamente, hay pocos estudios multicéntricos y la experiencia acumulada se ciñe casi todo a un grupo italiano con, bueno, muchos pacientes incluidos en diferentes estudios en la última década. Sí que mejora en sus series la mortalidad y luego, pues, algún metaanálisis ha demostrado como la hospitalización, los días de hospitalización también se acortan. Las dosis que proponen suelen estar en función del sodio sérico y varían, pues, como os pongo aquí. Además, lo combinaban con una dieta hiposódica modelada que, como os decía antes, pues hay que asegurarlo. En cuanto al tratamiento inotrópico, decir que la dopamina a dosis diuréticas tampoco ha demostrado de forma suficiente una evidencia clara. El ROSE quizá es el estudio más importante y ni el niseritide ni la dopamina a dosis bajas demostraron mejorar. Aquí los subgrupos en insuficiencia, o sea, con disfunción ventricular muy severa, parece que mejoraban un poquito. Y muy rápido, el levocimendan en congestión aguda refractaria tampoco ha sido estudiado de forma específica. Sí que se sabe que en pacientes con disfunción muy severa, aunque el primer estudio que tenéis aquí, el levorep, no demostró mejoría, estudios posteriores como Lionheart o Laika sí que le dan un aspecto. Y en este sentido, el paciente con congestión crónica podría beneficiarse en cuanto a reingresos y hospitalización de dosis repetidas de levocimendan. En cuanto a las complicaciones, pues no son pocas. Los pacientes con diurético se mueren más y hay muchas razones, aparte de otros efectos secundarios que todos conocemos y que son bastante molestos en la práctica habitual. Y como conclusión, y ya para terminar, pues comentaros que, o intentar incidir, que parece que la evidencia va por intentar una descongestión lo máximo posible, a pesar de que pueda emperar el riñón, siempre que la diuresis sea adecuada. Y eso nos va a permitir mejorar, sobre todo o a corto plazo, reingresos. Que hay muchas estrategias, que no hay dos pacientes iguales y que no debemos perder el sentido clínico de la individualización del tratamiento, según el estado de perfusión, la cardiopatía, el grado de congestión. Y hay un gran campo abierto de investigación en este sentido, desde la propia definición de la resistencia de diuréticos, hasta pues nuevas terapias que están apareciendo. Como frase final, la verdad es que esta pregunta me viene siempre a la cabeza. Si nos ceñimos a la evidencia clínica, probablemente no seríamos capaces de tratar a los pacientes congestivos que todos los que están aquí, pues habéis tenido en muchas ocasiones. Y bueno, pues muchas gracias por la atención y perdonad por el tema de la audiencia. Muchas gracias Eduardo por la excelente presentación. Ahora abrimos el turno de preguntas a la audiencia. Vamos a hacerlo con cada ponente, por eso les hemos pedido que se ciñan al tiempo. Así que podéis hacer alguna pregunta o enviarla a través del iPad este que tenemos. Aquí hay una pregunta. ¿No hay micrófono? ¿Micrófono? Vamos a ver. Vamos a ver. La experiencia al final del paciente congestivo, refiero a refractario. Es un paciente que demanda muchísima atención, aunque sea ambulatoria. Entonces con la furiosomía subcutánea siempre me gusta incidir en dos aspectos prácticos. El primero que puede ayudar a disminuir días de ingreso, es decir, conseguir una absoluta descongestión del paciente y que se vaya sin edemas y sin crepitantes, sabemos que mejora su pronóstico y eso nos puede ayudar a cortar el tiempo hospitalario. El paciente que ya ha tenido buena respuesta al diurético intravenoso que está perdiendo peso, que no tiene otra razón para seguir en el hospital, que a lo mejor tiene problemas de acceso venoso. Pacientes mayores se puede intentar poner. El otro contexto es el paciente ambulatorio que te llega con una descompensación y sobrecarga hídrica aislada, no otro criterio de ingreso. Esos son los dos contextos clínicos donde yo creo que es más importante para que la terapia tenga éxito. Si el paciente está bajo gasto, el seguril subcutáneo funciona igual de mal que el seguril intravenoso aislado. Necesitamos más para dar a ese paciente. Una vez dicho esto de la situación clínica, nosotros utilizamos bombas de cinco días con flujo fijo de dos mililitros y que hacen un volumen de doscientos cincuenta. Ahí hacemos una dilución calculando la dosis diaria de furosemida que le quieres poner al paciente y yo la calculo de forma muy similar a como haces el cálculo para el paso a intravenoso. Y luego, después de esos cinco primeros días, se le dan al paciente unas indicaciones por escrito de qué hacer para evitar que se acode la línea, por si tiene algún problema. Les dejamos el teléfono del hospital de día y les advertimos de los posibles efectos locales. Los efectos locales de la furosemida normal, con el miedo que hay a la irritación y todo lo que están montando con la nueva reformulación, a pH neutro, etcétera, yo no lo he visto. O sea, la furosemida al paso o al ritmo muy lento que va no genera irritación local. He tenido problemas en pacientes muy congestivos y con sintrom, porque a veces las propias venitas de la piel puede hacer que sangre y ocasionalmente, os recuerdo dos casos, de infección local. Y ahí, bueno, pues es importante también la higiene y que vaya con un apósito bien tapado. Después de cinco días, si la respuesta es buena y el paciente sigue necesitando descongestión, volvemos a poner otro ciclo y los que hagan falta, siempre con la intención de pasar de nuevo a la vía oral. Cuando el paciente es refractario a esto también, hay que buscar otras alternativas. Es que van a hablar luego mis compañeros en las siguientes exponencias. El sorosalino, yo tengo muy poquita experiencia. No lo uso en práctica clínica habitual y no lo usamos en hospital de día. En este aspecto sí que he estado buscando referencias bibliográficas sobre la utilización de perfusiones de sorosalino hipertónico de forma ambulatoria. No lo he visto. Si el paciente realmente es refractario y decides ingresarlo, el sorosalino puede ser una cosa importante. Me gustaría recalcar que antes, un poquito porque he ido muy acelerado, no me ha dado tiempo, que en los estudios con sorosalino hipertónico la dosis de furosemida es muy alta. Y eso pues también tiene que poner al paciente, o sea, tiene que hacernos ver que no es cuestión ya solo de poner dosis bajas de furosemida y que con el sorosalino lo vamos a arreglar. Suelen asociar dosis altas de sorosalino y lo que sí que se ha visto es que eso es bastante seguro a nivel de función renal y de problemas hospitalarios. Mira, si quieres te puedo contestar un poquito porque en nuestro grupo sí que desde hace ya dos o tres años utilizamos esta estrategia para congestión refractaria y la verdad es que funciona y funciona muy bien. Acabamos de mandar una cosa al nacional, que si nos lo coge nos lo contaré mejor, y lo utilizamos tanto en pacientes hospitalizados como en el hospital de día. Nuestro análisis han sido de como de 30 pacientes hospitalizados con congestión refractaria, con dosis altas de furosemida intravenosa hasta 140 miligramos, era la media más o menos. Sobre todo, ¿qué paciente? El paciente que tiene mucha redistribución, mucha insuficiencia cardíaca derecha, que lo que buscas es que haga efecto osmótico y favorece la diuresis. Y la verdad es que ahora mismo te cuento que de 28 pacientes, 24 respondió pérdida de peso, aumento de diuresis y sobre todo la seguridad también. Yo la dosis que utilizamos, esto lo he hablado a veces con Julio, que también me hizo mucha gracia lo que hablamos en europeo, que él en el hospital de día no pone ya furosemida sin suerosalino hipertónico. A ver si queréis darnos cuenta un poquito más. Y la única precaución, la hipopotasemia. Nosotros en general no ponemos suerosalino hipertónico o furosemida por si están hipopotasémicos o lo hacemos en pacientes que están ingresados con un poquito de potasio en la perfusión. Y luego dosis, yo creo que cada uno utiliza un poquito su dosis. Nosotros en general ponemos una dosis mucho más bajita que los que ponen los compañeros italianos que ponían 250 miligramos cada 12 horas. Nosotros en general ponemos 125 miligramos en 100 con una ampolla de clorosódico. No sé si te ha ayudado. Si quieres... Y bueno, desde ya hace cinco o seis años, nosotros en la unidad de pacientes ambulatorios que vienen muy congestivos, siempre que vayamos o estimemos que vamos a poner más de 120 miligramos de furosemida durante una sesión, siempre se acompaña, casi siempre, si no hay una alteración añadida que no estimemos que sea oportuno, siempre añadimos suero hipertónico en la solución. Y básicamente, ¿a qué osmolaridad? Entre 1,3 y 1,5. O sea, dosis más altas de 120 miligramos a pasar en tres horas, cuatro horas, ese paciente siempre le ponemos suero hipertónico. ¿En base a qué? Primero, hay evidencia científica, hay estudios randomizados que han mostrado una muchísima mayor diuresis. Los pacientes mejoran antes, se van a casa mucho antes. Sin embargo, bueno, esto si bien es cierto lo que comentó mi compañero Eduardo, es un grupo realmente el que ha evaluado esto, no es algo que esté extendido. Y en mi práctica clínica diaria, yo he aprendido esto con el mismo paciente, en una misma situación. Antes le ponía 180, 200, 250 miligramos, el paciente orinaba poco, al otro día le decía, venga usted aquí, le ponía suero hipertónico como a furosemida y la respuesta diurética. Las cuatro horas que estaba en la unidad era el doble. Muy bien. Vamos, una pregunta. Yo quería plantearle una pregunta a Eduardo también. Y es que está bien lo de poner las bombas, pero es verdad que los que más experiencia han tenido en todo esto han sido los compañeros de cuidados paliativos que ponen para medicación en oncológicos. Entonces, mi pregunta es, cuando tú le pones la bomba a alguien, ¿quién crees tú en tu experiencia que tendría que encargarse? ¿Lo ves factible que primaria y enfermería de primaria fuera la que vaya a casa, a domicilio y les recargue por un mayor confort del paciente? ¿O crees que los tenemos que seguir trayendo a la unidad cada cinco días con lo que esto nos supone? ¿Cómo lo ves tú? Pues es que ahí depende del contexto clínico. Es decir, si el paciente es refractario y tú quieres utilizar la furosemida subcutánea como ya una medida paliativa de alivio sintomático en un momento absolutamente terminal, lo que hay que hacer es contactar con paliativos y ellos lo manejan perfectamente. ¿Lo saben? Sí, vamos a decir, en mi hospital la unidad de cuidados paliativos maneja las bombas de furosemida subcutánea. ¿Cuál es el problema? Que en mi experiencia puedo contar casi con los dedos de una mano los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica terminal que se van a casa con un soporte de cuidados paliativos. Ahí tenemos en Madrid el tema del ESAD, del grupo de atención domiciliaria. Si te tomas la molestia de llamar a su médico de cabecera, de que lo active, de que puedan ir a su casa, etcétera, sí. Desgraciadamente, por cuestión de volumen asistencial, yo los pacientes con necesidad de furosemida subcutánea, y vuelvo a insistir, siempre con una idea temporal, no lo planteo en el aspecto paliativo, sino reducir días de ingreso o evitar un ingreso en un paciente que no está en situación terminada. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que a mí también me parece que son pacientes complejos para llevar en atención primaria, y yo dar las gracias a Eduardo porque además fue el que nos animó en Puerta de Hierro a poner el astomero, y la verdad es que sí que tiene su papel. Entonces, bueno, vamos a presentar a Julio Núñez, del Hospital Clínico de Valencia, que aunque hay que perdonarle que sea un poco hemodinamista, pero la verdad es que está dedicado también a la insuficiencia cardíaca y nos ha enseñado mucho de la diálisis peritoneal, y estamos deseando escuchar su experiencia. Cuando quieras. Muchas gracias, Marta, por la presentación, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, y desde luego gracias a la organización. Anteriormente ya mi compañero nos ha hablado las alternativas farmacológicas que tenemos para el tratamiento de la congestión. Yo simplemente os vengo a hablar de las alternativas no farmacológicas, que sería la ultrafiltración y la diálisis peritoneal continuo ambulatorio, que sería no más que una ultrafiltración continua en casa, crónica. Antes que nada, me gustaría resaltar algo que es muy importante. La congestión realmente es el fenómeno fisiopatológico responsable de la gran mayoría de descompensaciones. Más del 90% de las descompensaciones se encuentran síntomas y signos evidentes, claros de congestión. Y la congestión clásicamente se ha considerado como un epifenómeno de severidad de la enfermedad, no se le ha dado mucha importancia. Ya veis, estamos hablando de puro empirismo en esta charla. Realmente a mí me gustaría poder estar hablando aquí de grandes ensayos clínicos aleatorizados que nos permitieran definir una estrategia diurética óptima en X pacientes, en Y pacientes. No hay grandes estudios aleatorizados y cuando los hay son negativos. O sea, esto es arte lo que hacemos nosotros. Además, importante, como os comentaba, esto, cada día hay más evidencia de que esto no es solamente un epifenómeno. Hay ya muchísima evidencia que dice que la congestión es el fenómeno fisiopatológico más importante en el desarrollo del síndrome cardiorrenal. Clásicamente, la hipoperfusión arterial se había considerado como el fenómeno fisiopatológico más importante, pero es vuelven y vuelven y vuelven a aparecer estudios que refutan, mandan y entierran esta hipótesis. Lo más importante en estos enfermos es la congestión de la vena renal y el aumento de la presión intraabdominal como determinantes de disfunción renal. Simplemente para la muestra, dos artículos, no solamente a nivel renal, la congestión hepática. Desde luego que la congestión hepática tiene importantes consecuencias en nuestros enfermos. Hay muchos estudios que así lo sugieren. Otro tema que hemos trabajado nosotros y que estamos muy interesados es, bueno, y la repercusión de la congestión sobre la activación inmunoinflamatoria a nivel intestinal. La traslocación bacteriana, eso es absolutamente cierto. Obviamente, esto no disponemos del marcador específico que nos permite evaluar esta vía fisiopatológica, pero desde luego hay muchos estudios que sugieren que la congestión esplácnica generaría paso de toxinas o de endotoxinas bacterianas generando un estatus proinflamatorio. Así que lejos de que la congestión simplemente es un marcador de que, bueno, el paciente está peor. Probablemente la congestión está colaborando causalmente con la progresión y el deterioro de la enfermedad. Artículo muy reciente que evalúa la congestión mediante resonancia a nivel miocárdico y correlaciona valores de congestión muy bien con los parámetros hemodinámicos. Ojo, la congestión miocárdica también podría empeorar el performance miocárdico en insuficiencia cardíaca aguda y, por ende, un buen tratamiento depletivo podría incluso mejorar ese rendimiento miocárdico. Trabajos, obviamente, preliminares, pero que apuntan a una línea de investigación muy importante. Bueno, insuficiencia mitral, también sabemos que es muy dependiente en fase aguda de la precarga como factor. Pues así resumiendo y antes de entrar en el terreno, uno de los grandes retos de la medicina basada en la evidencia es el tratamiento óptimo de la decongestión en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Hablamos mucho, pero poco rigor. Sin embargo, hay que saber, y todos los que nos dedicamos a esta enfermedad, hay que decir que a corto plazo la gran mayoría de pacientes con ese state of the art, la mayoría de los pacientes que tratamos con diuréticos responden agudamente, satisfactoriamente. Eso es una realidad. Pero, en este sentido, en mi opinión, los principales retos son mejorar la cuantificación y el grado de la cuantificación clínica de la congestión y, por ende, guiar la intensidad de acuerdo a este parámetro. Síntomas y signos, ya lo hemos comentado muchas veces, ofrece una rentabilidad diagnóstica bastante limitada. Segundo, muy importante, tenemos resultados buenos a corto plazo, pero el paciente a largo plazo vuelve y recae, vuelve a la misma situación. Por tanto, hay que emplear estrategias terapéuticas pensando más a largo plazo. Y, por último, el paciente refractario, que es donde pienso yo que va, donde estarían enfocadas las dos estrategias terapéuticas que a partir de ahora comento. La primera es la ultrafiltración extracorpórea. Bueno, estas son máquinas que han mejorado mucho tecnológicamente. Desde un punto de vista teórico, te ofrecen un ultrafiltrado que tú puedes manejar. Las últimas máquinas no requieren una vía central, no requieren cuidados intensivos. Producen un ultrafiltrado isotónico, a diferencia de los diuréticos que te producen orinas isotónicas. Desde el punto de vista teórico, es algo muy atractivo. Muy atractivo. Sin embargo, revisamos los tres grandes estudios, grandes ensayos clínicos al respecto. El primero, el download. Este estudio tenía como endpoints primarios, endpoints subrogados de pérdida de peso, mejoría de la disnea mediante un score y cambios de la función renal. En todos estos puntuaciones o criterios de valoración intermedio, la ultrafiltración fue superior al tratamiento diurético, endóvenos, pacientes con ICA. Y a corto plazo, esto no era en primario, se sugirió un beneficio desde el punto de vista pronóstico. Menos reingresos. Obviamente, estudio pequeño, este estudio no estaba preparado para detectar diferencias clínicas a este respecto. Siguiente estudio, más ambicioso, el CARES trial, donde realmente si hubo una, si os revisáis bien, lo que es el algoritmo del tratamiento diurético a utilizar, está muy bien, porque lejos de no sabemos si está bien o no, pero estaban muy, y eran muy meticulos. No se dejó a libre albedrío de que cada uno hiciera lo que quería. Estaban, eran muy meticulos. Pues bueno, en este estudio, pues los resultados no corroboraron los dos del estudio online. En este estudio, pues no hubo mayor pérdida de peso con ultrafiltración frente a diuréticos, pero sí hubo mayor deterioro de la función renal. Mal asunto. ¿Y por qué de estos resultados que pienso yo no son todo lo buenos que podrían parecer o diferentes al anterior? Mirad los criterios de inclusión. Pacientes ingresados con incidencia cardíaca que tuvieran un síndrome cardiorrenal, elevación de disfunción renal en el momento del ingreso o durante la hospitalización. Y sobrecarga hídrica persistente. Y mirad lo que le llamaban sobrecarga hídrica en pacientes que tuviera una presión en cuña pulmonar más de 22 y estaba cateterizado. O la gran mayoría de pacientes que presentaran derrame pleural o edemas en una radiografía de tórax. Dime tú, ¿quién no tiene eso? ¿Eh? Aumento de la presión venoso central más de 10 o al menos edemas periféricos grado 2. Hombre, ¿vosotros creéis que estos son enfermos refractarios? Yo creo que la gran mayoría de pacientes estos a corto plazo van bien con tratamiento diurético intenso. Por ende, esos resultados negativos. Tercer estudio que el que pretendía evaluar la eficacia de la ultrafiltración en cuanto a criterios de valoración clínico. Nada de en poensurrogados. Cerca de 900 pacientes se pretendían incluir. Estudio avoid, trial, algo que no está muy claro, pero el estudio se suspende preliminarmente incluyendo 25% de los pacientes. Según la primera autora, que es la doctora María Rosa Constanzo, fue una decisión unilateral de la empresa patrocinadora que consideró que esto no era la línea a seguir dentro de línea importante dentro del laboratorio y suspendieron unilateralmente. Y los resultados, con el 25% de la muestra, obviamente, con todo el valor que esto tiene, nulo. Los resultados apuntaban a que había, bueno, una tendencia estadística a un menor riesgo de reingreso en los pacientes aleatorizados a ultrafiltración. Desde luego, este gran estudio, que era el que probablemente iba a poner en el sitio la ultrafiltración, nos quedamos con la misma incertidumbre. Y así, las guías de práctica clínica no consideran esta estrategia como una herramienta de primera línea en el tratamiento de la congestión. ¿Qué alternativas tenemos a la ultrafiltración extracorpórea en ese paciente que tenemos todos en la unidad, que está todas las semanas, que lleva el astómero, que cada semana se le ponen grandes dosis de furosemida, que deja de venir 15 días y vuelve con 10 kilos más? ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos a largo plazo? A largo plazo, a largo plazo, la diálisis espiritual, que es una ultrafiltración intracorpórea, crónica ambulatoria. Y nosotros ya empezamos este programa junto con el servicio de nefrología de nuestro hospital, que tenía experiencia previa en diálisis espiritual, en enfermos renales terminados, obviamente, y de manera muy empírica empezamos a diseñar unos criterios de inclusión, sin saber muy bien si esto iba a funcionar o no. Teníamos casos esporádicos de respuestas muy buenas, pero de manera consecutiva, pues bueno, estimamos que estos criterios de inclusión podrían ser que eran más de dos ingresos por ICI en los últimos seis meses, Nija 3-4 persistente, en ese momento de la evaluación, persistencia de signos de congestión pese a un tratamiento diuréptico óptimo y difusión renal, sobre todo desde el punto de vista ético. Luego esto lo hemos relajado, hemos metido muchos enfermos con función renal normal. Bueno, esta es la primera experiencia que publicamos en la revista European Union Heart Fell en el año 2012, que era bueno, de 57 pacientes preseleccionados, se le puso el catéter a 31, realmente hay una palabra que para la gente es, hay palabras prohibidas en medicina, una de ellas es cáncer y otra es diálisis. Esa palabra la gente no la quiere oír y yo desde luego no la digo. Yo digo un catéter tal, pero la diálisis esa palabra no suena bien. De entrada, pacientes y familiares giran la cara. Muchos pacientes no quieren ni siquiera oír hablar de esa opción. Bueno, finalmente los 25 pacientes en los cuales pudimos empezar la diálisis, 75%, mirad, una edad media de 75 años, 75% de varones, filtrado glomerular medio 30, ese es el paciente que escasas estrategias terapéuticas tenemos, dosis altas de furosemida y una fracción de eyección media en torno a 38. Bueno, en este primer estudio evaluamos qué ocurría a las 6 y a las 24 semanas en cuanto a calidad de vida evaluadamente en Minnesota, la distancia recorrida en 6 minutos y la clase funcional niña. Pues bueno, se observó a tanto a 6 como a 24 semanas una mejoría muy llamativa de la calidad de vida, una mejoría muy, muy, muy llamativa de la capacidad funcional y una mejoría de la clase funcional evaluada mediante la niña. Y en cuanto a otros parámetros bioquímicos, pues no hubo diferencias significativas en cuanto a NT pro-NP, tener en cuenta que en estos enfermos muy cardiorrenales los valores ya están bastante altos por su propia difunción renal. Hubo un descenso muy llamativo del CAOC5, que es un biomarcador de congestión que utilizamos en práctica clínica diaria, en nuestro centro. Y hubo una reducción muy llamativa del número, muy significativa, del número de ingresos 6 meses antes comparados con los 6 meses después tras el inicio de la ADPCA. Y en cuanto a la función renal residual, muy importante, ¿qué ocurre con la función renal residual de los pacientes? Se mantiene por lo menos a medio plazo, no empeora. A 5 o 6 años, sí empeora. Pero tú no sabes si es la diálisis o es la propia evolución de la función renal de ese enfermo que no tendría que estar vivo por las características clínicas del paciente. Siguiente trabajo, pretendimos, bueno, comparar a mucha gente, esto es muy difícil hacer un estudio aleatorizado y menos desde un único centro con todo lo que esto lleva. Nosotros pretendimos en este segundo trabajo evaluar qué ocurría entre aquellos que se les incluía en el programa de diálisis frente a aquellos que se les proponía pero no querían. Y la causa mayoritariamente por la cual no querían era porque el paciente y familiares no aceptaban. Y otros pacientes por importantes defectos de pareja a la abdominal. Las parotomías muy extensas que contraindicaban la técnica. Bueno, en ese sentido estas son las características muestras de los pacientes. Pacientes muy comórbidos. Mirad el índice de Charlson, 4 o 5. La mayoría, 75 años de media. Pacientes muy avanzados. Filtrado glomerular 28, 30. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en cuanto a la supervivencia, los ingresos acumulados en el tiempo frente de los enfermos? De las mismas características, pero unos sometidos a DPCA y otros sometidos a tratamiento convencional. Bueno, las diferencias son de no creérselas. Dice uno, este tío ha hecho esa figura. Pues son así, realmente son. Son muy dramáticas. Una reducción muy llamativa. Y cuando analizamos medidas de eficacia clínica en el ENTI, resulta que necesitamos, para evitar, para salvar una vida, para salvar una vida al año, tendríamos que incluir 3 o 4 pacientes en DPCA. Bueno, y esto no solamente es la experiencia del hospital clínico, donde tenemos en este momento más de 75 enfermos en DPCA, desde que empezamos el programa. Metemos habitualmente uno al mes, dos al mes. Hay meses que no, hay meses que metemos dos. Bueno, y esto no solamente se corrobora en nuestra serie, en otra serie también del hospital de Asturias, que tienen bastante experiencia. También muestran resultados bastante llamativos, bastante novedosos. Económicamente bueno. Bueno, en cuanto a endpoints clínicos, sobre todo, reducción de hospitalización y hay ya numerosas series que apuntan en este sentido. ¿Qué problemas da la DPCA? Bueno, peritonitis. Esto es una realidad. Este es el efecto secundario más frecuente. Nosotros tenemos aproximadamente una media de 0,53 episodios paciente año. Son cifras mayores que las reportadas en pacientes más jóvenes. Es lógico. Estos son pacientes muy ancianos que hay que enseñarles. La ventaja de este efecto secundario, que aunque a veces puede ser potencialmente grave y mortal, obviamente, la mayoría de los casos son leves y se tratan ambulatoriamente. El paciente se le entrena a reconocer un líquido turbio, a notar un pequeño dolor abdominal y acude rápidamente al nefrólogo Kik, quien administra antibióticos intraperitoniales. Y se solucionan la gran mayoría de casos. Y aquí tenemos casos. Casos así para mostraros. Este es un paciente. Mirar el tipo de pacientes. 75 años, hipertenso, injertos artocoronarios, estén en tronco, en situación de shock cardiogénico. FEBI 22%, portadores de AICRT, insuficiencia cardíaca avanzada refractaria. Tres ingresos por ICA. El último de ellos requirió intubación y soporte inotrópico. Último ingreso por ICA en Anasarca, 2014. Este paciente, filtrado con el medular medio, en torno a 25, 30. Estrategias terapéuticas de contrastada evidencia. Yo no sé dónde está, dónde está enfermo. 85, 60. Mirar antes de la DPCA, post-DPCA. Ese paciente lleva más de dos años sin ingresar. Tenía el vídeo, pero lo he quitado. Otra situación que tenemos, una experiencia buena, que es la primera serie que lo reescribe. Y bueno, en pacientes con pericarditis constrictiva. Esto es perfecto. Mirar, tenemos tres series que la publicamos el año pasado en la revista española. Pacientes, tres con pericarditis constrictiva. Dos de ellos con una pericardietomía previa fallida. O sea, el paciente vuelve tras la cirugía a presentar los mismos síntomas y signos de constricción. Dos de ellos y el último paciente no quiso pensar o ir a hablar de la cirugía y se le ofreció la DPCA. Pues mira, en todos estos pacientes el peso baja, mejora la capacidad funcional, mejora la calidad de vida, se mantiene la función renal, bajan los pépteos neatiléticos y sobre todo baja la congestión. Mirar, el C12-5 se normaliza. Todos estos tres pacientes están vivos, después de tres años de DPCA. Y otro, ya para terminar, simplemente deciros que más allá de la ultrafiltración hay que recordar que el peritoneo tiene varios poros. Poros pequeños que filtran agua libre. Poros pequeños que filtran agua, sodio y solutos de bajo peso molecular. Ahí ya podéis pensar que hay más cositas que se filtran. Y poros grandes que se, agua y solutos, proteínas grandes. Ojo, se especula, hay un trabajo que se especula, que hay ultrafiltración de citoquinas proinflamatorias. Bien, mirar este caso, ya termino. Este es un paciente de 56 años con una amiloidosis sistémica, que ya no lo mandan en estado de congestión, sin tolerar absolutamente nada ya. El paciente llevaba un tratamiento con aldactone 12-5, seguril, clortalidona y barbaradina. No toleraba, y va a etablo que antes, si hay casarados, no toleraba nada. Hipotensión, congestión muy evidente. Este paciente, lo incluimos en programa de DPCA rápidamente. Mirar la evolución de la yugular, claramente mejora. El paciente baja de peso, mejoran los parámetros de biimpedancia a lo largo del tiempo. Mejora la calidad de vida, mejora la distancia recorrida en seis minutos. Y estamos hablando de evolución de años. Y cuando el enfermo lleva tres años vivo, contra todos los pronósticos, sin recibir quimioterapia, nos preguntamos, ¿estamos solamente controlando la congestión de este paciente? Pues medimos en líquido peritoneal la presencia de cadenas ligeras de la amiloidosis. Se triplicaban los valores que en el plasma. Estábamos drenando en ese paciente el componente del amiloide. El paciente a los tres años y medio fallece de una colitis pseudomembranosa, propiedad de la enfermedad, pero bueno, es un dato absolutamente para tener en cuenta. Ya para terminar, simplemente deciros que esto funciona siempre que haya un equipo, unos cardiólogos muy interesados y unos nefrólogos también muy interesados. Que haya un equipo, obviamente, esto tan difícil que se dice muy fácil, el hard team, pues el nefrohard team, pues aquí tiene que funcionar. Yo no conozco casi ninguno que funcione, pero esto, para que en vuestro centro esto, para que en vuestro centro funcione esto tiene que funcionar. Si no, que quede bien claro el enfermo cuándo es de cardiología, cuándo es de interna o cuándo pasa el nefrólogo. El nefrólogo a ellos tiene mucho miedo de que ya lo metes en diálisis y tú te olvidas del paciente. Ah, ese es tuyo y ya está en diálisis. Pues ese paciente tiene TV, hay que hacerle tal, ese paciente hay que verlo. Vale, sí, muy importante pensar que esto es un tratamiento que no hay que emplearlo, pero no hay que contemplarlo como una estrategia ante un enfermo que está en las últimas. Resulta que el enfermo ingresa tres veces, al cuarto ingreso no responde al tratamiento óptimo y tú en la planta dices, oye, lo de la DPCA. Hombre, la DPCA hay que ponerle un catéter que cicatrice, que aprenda a dializarse y desde que tú pones al patente un catéter que no haya ningún problema, más o menos en dos meses el paciente está ultrafiltrándose. Antes no. Por tanto, hay que pensar en esta técnica. Cuando sabes que es un paciente que ha ido mal, ahora está en una mejor situación. En ese es el momento en el que tienes que pensar en esta técnica. Esperemos que recaiga y en la próxima lo vemos. No, no vais a incluir ni uno. Pues nada, ya está. Para terminar, existen dudas razonables sobre la eficacia y seguridad de la ultrafiltración en pacientes no seleccionados con incidencia cariaca aguda. La diálisis peritoneal continua ambulatoria es una técnica de ultrafiltración que puede ser realizada ambulatoriamente y ha mostrado resultados preliminares prometedores en cuanto a seguridad y a eficacia. Obviamente, recordar que es una técnica que requiere un trabajo coordinado multidisciplinar y que no esté exenta de efectos adversos y problemas logísticos. Gracias. Pues muchas gracias, Julio. Yo creo que se lo compramos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de la audiencia? Aunque lo ha explicado todo fenomenal. Compañera. Lo que pasa es que a mí, después de oírte, me surge una duda. Digo, si tenéis tanta experiencia realmente con el céntrico a altas dosis intravenoso, con el hipertónico y con la peritorial, o sea, ¿dónde acabáis el primero y pasáis al segundo? Sí, no, es una excelente pregunta que tiene, vamos a ver, yo cada día soy más, nosotros en práctica clínica somos, con la diálisis peritoneal somos proclivesa, ¿me entiendes? Si hay un enfermo que ha ingresado dos, tres veces, responde bien al tratamiento diurético, cada vez que viene a la unidad responde, pero sabemos que a los 15, 30 días va a volver, ese es el paciente que yo ya le ofrezco la opción de la diálisis peritoneal. Hay muchos enfermos que desestiman, por las razones que antes comentábamos, pero seguimos con una estrategia diurética intensa. Lo que sí te tengo que decir una cosa es que en la gran mayoría de pacientes, una vez empiezan a ultrafiltrarse, se acabaron esas visitas, se acabaron esas visitas, el paciente ya, dices, fulano de tal que se lleva seis meses sin venir, ¿habrá muerto? No, no, está ahí. Entonces, que ya no te viene a la consulta, ya no viene a la consulta. Una pregunta, ¿la experiencia es igual de buena en la sistólica, en la deprimida, en la conservada? Por ejemplo, ¿una hipertrófica que se comporta con mucha congestión, tú también la propondrías? Obviamente, nosotros, la mitad de nuestros pacientes tienen febipreservado. Mira, el perfil de enfermo, eso es algo muy bonito, pero nosotros pensamos que el perfil, obviamente, el perfil con mucha congestión, con cierto fallo renal, porque nosotros tenemos básicamente dos perfiles de enfermos. El enfermo, que es muy cardiorrenal, ese enfermo que te llega a la consulta ha tenido dos ingresos, pero que tú particularmente no lo ves en una situación peor ahora, pero ya tiene tres con dos de creatinina. Quince, veinte, filtrarlo neurular. Ese paciente, dime tú, ¿qué estrategias terapéuticas tienes para él? ¿Subirle un seguril más, quitarle un seguril, hidrotona, qué? ¿Al lactone? No. ¿YECA, SARA2, entre...? Nada. Ese es el perfil de enfermo que va a ir muy mal, no tenemos nada para él. Ese perfil de enfermo con función renal muy deteriorada, que no tendría indicación de DPCA, de diálisis, por la función renal, simplemente sería verlo como adelantar el tratamiento sustitutivo renal cuando hay difusión renal importante y coexiste insuficiencia cardíaca. Ese es un perfil que podría ser el 20% de los que hemos metido. Y está el otro, el que es puramente cardíaco, que incluso tiene función renal normal, y que es el paciente que está... Y esos perfiles, los que hemos visto, los que mejor van, son o las constrictivas, ese paciente va muy bien, o pacientes con ITS masivas, las insuficiencias entre cuspirias masivas, eso es... Es que ese paciente está identificando un paciente que va a ir muy mal y que puede responder bastante bien a la diálisis espiritual. Pero ya te digo, nosotros... La mitad de nuestra experiencia es en Febipreserva. No sé, por ahí. Vale. Cuando quieras, poneros el pie para... Yo te quería preguntar, a mí me parece que no lo vas a decir más, porque se tratáis de una manera que lo haces alto. Entonces, yo te quería preguntar si tenéis... ¿O habéis identificado algún predictor que ayuden a comprender cuál es el motivo por lo cual es la situación que se tenga en la situación? O si habéis tomado una decisión física para evaluar por qué uno de esas gente, incluso que están altos, llegan a esa situación. Bueno, nosotros tenemos una unidad que básicamente se surte de enfermos tras un alto hospitalario. Muchas veces el enfermo no estaba en la ruta de la unidad y pasa a la unidad después de un ingreso. Y ya tú recibes un enfermo con una situación característica y tú no conoces realmente su evolución previa, quien lo veía, cómo se esperó a esto. Nosotros, en este sentido, tengo que decirte que, bueno, nosotros a partir de aquí empezamos a actuar. Y que tú dices que son muchos pacientes, todo es muy relativo. Muchos enfermos en función de cuántos veas. Si tú ves muchos enfermos, esto es muy poquito. Es un paciente al mes, 0,5 al mes, 8, 10, 12 al año. El año que más hemos incluido son 12. El año que menos, 6. No, particularmente pienso yo que no es todo paciente congestivo, lo incluimos en DPCA. No, no. Yo creo que hay que coger experiencia y todos tenemos claramente el perfil de enfermo con congestión refractaria que está en la unidad, semana sí, semana no, con dosis altas de furosemida, que te vas de vacaciones, vuelves y está ingresado. Ha ingresado tu paciente, con tu hombre, otra vez aquí sí, ese paciente. Muy bien. Una pregunta más y cerramos. Lo siento. Quería preguntar, ¿sabes que los costos de los pacientes no tienen que estar en alto? Pero si sabías que tenemos más o menos el costo de la diálisis peritonial. El diálisis peritonial, esto depende de las comunidades, porque siempre hay acuerdos, ¿no? Esto es, se ve que se paga una tarifa plana. Creo que en Valencia se paga tarifa plana. Entonces, esto varía, ¿no? Pero yo es lo que tengo entendido que el coste al año, el coste de año de tratamiento está sobre los 10-12.000 euros. Si no estoy mal. Está entre 10-12.000 euros por paciente que se incluye en programa al año. Independientemente si el paciente necesita dos, tres, cuatro o un recambio. Ten en cuenta que hay una empresa que le lleva todos los recambios al paciente, a su casa, todo, y le surte. Muy bien. Vamos a dar una preguntita más. Fuerte, por favor. Vamos a ver, hemos tenido que retirar catéteres por efectos secundarios. Hemos tenido que retirar catéteres, dar de alta, que es no verlos. No, los pacientes, hay pacientes que han mejorado tanto que pasamos a verlos una vez al año. No les damos de alta porque el nefrólogo se enfadará con nosotros. No, pero que le retiren, creo que quieren decir que le retiren la diálisis peritoneal. Que le hemos tenido que retirar catéteres, sí. Sí, le hemos tenido que retirar catéteres a varios pacientes. Peritonitis fúngicas obliga a retirar de catéteres, retirar de catéteres, que aquello se cure y el clínico en función de la evolución vuelve a pensar en si valdría la pena volver a intentarlo. En un paciente concreto, en ese paciente fúngico esperamos seis meses, obviamente se volvió el paciente, volvió a su situación basal y se le volvió a poner el catéter. Lleva seis meses con el nuevo catéter. Bien, no ha vuelto a tener peritonitis. Hubo una retirada también que me acuerdo mucho que fue un caso grave que se generó una fístula espontánea entre peritoneo y pleura. El paciente ingresa en situación de shock tal, nadie se había y había una fístula espontánea entre peritoneo y pleura. Eso es absolutamente criterio de retirada del programa. Absolutamente. Ese paciente se le retiró, mejoró de ese cuadro, afortunadamente, y el paciente estuvo con nosotros, pues volvió. Durante tres, seis meses estuvo bastante bien, no mucha congestión, a los seis meses volvió y a los nueve meses falleció. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio. Ha sido muy interesante. Vamos a continuar... Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, que es la doctora Carolina Ortiz, del Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres, que nos va a hablar de las opciones actuales en la hiperpotasemia y de los nuevos fármacos que vamos a ir viendo en el futuro. Comentar que ha habido una pregunta de qué pasa con la votación electrónica. Podéis prepararla esta vez. Cuando quieras, Carolina. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta charla y, ante todo, agradecer a la organización la oportunidad que me han dado de participar en esta mesa tan interesante. A mí me toca hablar de nuevas opciones, opciones futuras en el manejo de la hiperpotasemia. Ya sabéis que vamos a tener, probablemente, el año que viene, nuevos fármacos que nos van a permitir tratar este contexto de la hiperpotasemia crónica. Y, antes de meterme con el caso clínico y, antes de nada, sí que me gustaría comenzar ya con la primera pregunta para intentar que todos tengamos en la cabeza o hacernos una idea de cuál es la percepción real que tenemos cada uno de nosotros de la problemática de la hiperpotasemia en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. De manera que voy a lanzar la primera pregunta y es esta. ¿Cuál es la prevalencia de la hiperpotasemia en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida tratados con inhibidores del sistema Rina, Giotensina y Aldosterona? A, 5%, B, del 5 al 10%, C, del 10 al 20% o D, más de un 20%. Podéis votar. Tenemos unos segunditos. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Esta pregunta no va a salir la respuesta pública porque ha habido un problema técnico pero en el siguiente ya sí. Bueno, la respuesta que aparece como correcta en 10 al 20%, pero realmente la respuesta a esta pregunta no es sencilla porque la prevalencia de la hiperpotasemia va a depender de muchos factores. Entre ellos, pues va a depender del perfil de población del que nosotros estemos hablando y también va a depender, por supuesto, de la definición de la hiperpotasemia que consideremos. ¿Dónde es aquí? Ay, perdón. ¿El puntero láser? El puntero. No, no. Vale. Como os decía, va a depender de diferentes factores. Aquí en la diapositiva os traigo dos estudios clínicos clásicos muy conocidos por todos, entre ellos el estudio SOL con el ANAPRIL, que lo conocéis. Aquí la definición de hiperpotasemia que se consideró fue un nivel de potasio superior a 5,5 y se observó que en el grupo de tratamiento las tasas de hiperpotasemia fueron un 7,8% frente a un 4,2% en el grupo de placebo. En otro estudio clínico también conocido por todos, el CHAR-ANTE-NATIF con Candesartan, en este caso, la definición que se tomó de hiperpotasemia fue hiperpotasemia asociada a mortalidad, hospitalizaciones o necesidad de reducción de dosis. En este estudio se observó que las tasas de hiperpotasemia en el grupo de tratamiento fueron un 4%. Pero si nos fijamos en estudios más actuales como es el estudio PARADINE también conocido por todos que comparó la efectividad y seguridad de Sacubitril o Balsartan frente a NALAPRIL fijaos que en este trabajo que además todos sabemos que fue un trabajo que contó con una excelente optimización del tratamiento farmacológico pues la definición las tasas de hiperpotasemia considerando un potasio superior a 5,5 fijaos que fueron similares en ambos grupos y en torno a un 16 o un 17%. Pero además tenemos que recordar que el problema de la hiperpotasemia es más frecuente cuando se asocian determinadas comorbilidades como pueden ser la diabetes o la insuficiencia renal. En esta diapositiva que os muestro fijaos que si el paciente tiene algún grado de insuficiencia renal las tasas de hiperpotasemia aumentan pero si además el paciente está tratado con antialdosterónicos tenemos unas tasas ya de hiperpotasemia que superan el 25%. Luego por tanto estamos hablando de unas tasas nada despreciables en este perfil de paciente. Y una vez contextualizada la situación clínica vamos a empezar con el caso. Se trata de un varón de 67 años como antecedentes personales tenía dislipemia en tratamiento con atorvastatina y ex fumador y este paciente nos ingresa en el servicio de cardiología en octubre de 2016 por un primer episodio de insuficiencia cardíaca aguda manifestando una sintomatología de disnea progresiva de aproximadamente un mes de evolución y asociaba ortosnea y episodios de disnea paroxística nocturna. La exploración física al ingreso mostraba una tensión arterial normal una saturación de oxígeno de 91% una frecuencia cardíaca con tendencia a la taquicardización a nivel pulmonar teníamos datos de congestión pulmonar con crepitantes bilaterales y también datos de congestión sistémica con edemas bilaterales con fobia Estas fueron las pruebas complementarias que se realizaron durante el ingreso un electrocardiograma en el que se pudo observar una taquicardia sinusal en torno a 95 o 100 latidos por minuto una radiografía de toras que muestra cardiomegalia signos de redistribución vascular datos de congestión combatible con insuficiencia cardíaca se realizó un ecocardiograma durante el ingreso en el que no sé si puedo activar ahí no sé bueno había puesto aquí el vídeo para que lo pudierais ver pero no pasa nada me lo me lo puedes poner con esto ampliámelo bueno no pasa nada ahí ahí déjalo ahí bueno no pasa nada sin vídeo simplemente el vídeo que no sé si se verá no pasa nada un ventrículo izquierdo dilatado con una hipocontrastilidad global y una fracción de adición de ventrículo izquierdo estimada de un 25% y se realizaron pruebas complementarias para estudios de función ventricular se realizó una coronariografía durante el ingreso donde no se observaron lesiones significativas y una resonancia en la que lo que pudimos ver un realce tardío intramiocárdico y subepicárdico extenso con un ventrículo izquierdo dilatado todo ello probablemente sugestivo de una miocarditis pasada que había evolucionado a una miocardiopatía dilatada el paciente fue estabilizado durante el ingreso y este fue el tratamiento con el que se va de alta furosemida 40 miligramos un comprimido y medio al día ramipril 2,5 miligramos diarios misoprolol 2,5 miligramos diarios el perenona 25 miligramos al día atorvastatina y pantoprazol el paciente al alta se deriva la unidad de insuficiencia cardíaca para continuar con el seguimiento estrecho y la titulación y entre los meses de noviembre el paciente seguido de forma estrecha en la unidad de insuficiencia cardíaca se completa la estabilización clínica y la titulación farmacológica y el 18 de noviembre vemos al paciente y bueno el paciente nos refería una clase funcional 2,3 con disnea de leves moderados esfuerzos tenía una tensión arterial de 108,54 una frecuencia cardíaca de 65 en ritmo sinusal no tenía datos de congestión pulmonar pero sí ocasionalmente tenía leves edemas bilaterales analíticamente destacaba una serie roja normal con una ferritina de 450 y a nivel de función renal estábamos en una creatinina de 1,5 con un filtrado de 46 y un potasio de 5,7 hasta ese momento este fue el tratamiento con el que pudimos llevar con el paciente furosemida que solamente tomaba ocasionalmente en función de peso en función de peso y edemas ramipril 7 miligramos y medio al día visoprolol 5 miligramos eplerenona 25 miligramos suatrovastatina y su pantoprazol de manera que la siguiente pregunta y espérate un poquito que la haga y luego ya conectamos el crono la siguiente pregunta con respecto al caso clínico es que actitud tomaríamos en esta situación os pongo aquí abajo para que recordéis el tratamiento que tenemos en este momento la situación clínica y los datos analíticos a disminuir dosis de antialdoxerónicos por los niveles de potasio disminuir dosis de ieca asociar resinas al tratamiento o mantener de forma continuada un comprimido de furosemida al día con recomendaciones de ieca baja en potasio y seguimiento estrecho con una analítica precoz en dos o cuatro semanas podemos si quieres ya ponerlo bueno pues parece que la opción más votada era la que además parecía más larga y parecía que iba a ser mantener un comprimido de furosemida al día con recomendaciones de dieta baja en potasio y seguimiento con analítica en dos o cuatro semanas un 52% de la asistencia y la segunda opción fijaos que es disminuir la dosis de ieca y la tercera opción más votada disminuir la dosis de antialdoxerónico puedes pasar si quieres a la presentación bueno yo lo que quiero decir es que la opción que yo pongo aquí no quiere decir que sea la opción la correcta sino la que nosotros hicimos en el caso clínico probablemente otras opciones también son igualmente válidas y vamos a ir comentando a lo largo de la presentación y si queréis luego también al final de la charla un poco las demás con respecto a las dos primeras disminuir la dosis de antialdoxerónico y disminuir la dosis de iecas fijaos que voy a recordar aspectos que todos conocemos todos sabemos el efecto del etéreo que tiene la activación del sistema reinajiotensinal-dosterona sobre la enfermedad sobre la insuficiencia cardíaca y el claro beneficio pronóstico que han demostrado los fármacos que inhiben a diferentes niveles de este sistema en múltiples ensayos clínicos y en distintas poblaciones de pacientes pero también tenemos que recordar que para iecas y a la dos tenemos también estudios en los que se han visto que las dosis máximas de estos fármacos producen mayor cardioprotección y producen mayor beneficio pronóstico que las dosis bajas y en este sentido conocemos también que las guías europeas de insuficiencia cardíaca nos recomiendan para pacientes con disfunción ventricular utilizar estos fármacos a las dosis máximas que tolera el paciente con el objetivo de reducir hospitalizaciones y mortalidad y cuál va a ser el mecanismo de acción que tienen estos fármacos bueno pues también lo conocemos van a inhibir a diferentes niveles el sistema reinajiotensinal-dosterona y hay algunos fármacos que utilizamos todos en el día a día y que siempre tenemos en la cabeza que pueden producir hiperpotasemia como pueden ser los IECAS como pueden ser los ARA2 o los antialdosterónicos pero otros fármacos que también utilizamos en insuficiencia cardíaca y que no solemos tener tan frecuentemente en la cabeza como productores de hiperpotasemia que también tienen efecto en este eje y pueden producirla como pueden ser determinados diuréticos como el amidoide amiloride y el triantereno o incluso los beta bloqueantes porque bloquean la conversión de renina en definitiva lo que vamos a tener con estos fármacos es que se va a disminuir la excreción renal de potasio aumentando el potasio sérico y este aumento de potasio sérico además va a ser proporcional a las dosis que nosotros utilicemos de estos fármacos y así asociamos varios de estos fármacos prácticas que es muy habitual en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca pero cuál va a ser la problemática real de la hiperpotasemia bueno pues sabemos que las alteraciones en los niveles de potasio pueden producirnos trastornos de la conducción y arritmia en insuficiencia cardíaca en insuficiencia renal sabemos que el problema que nos pueden dar es que pueden limitarnos la titulación de fármacos con beneficio pronóstico pero es que además la hiperpotasemia aumenta la mortalidad y fijaos que en este sentido este estudio lo que se observó es que después de la publicación del estudio Rales con espinolactona aumentaba significativamente las tasas de prescripción de este fármaco pero además y en paralelo aumentó la mortalidad por hiperpotasemia en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca por tanto cuidado porque el potasio puede aumentar la mortalidad volviendo a nuestro caso clínico nosotros lo que habíamos hecho era esta opción que no quiere decir que sea la única posible y que nos recomiendan las guías y así intentamos un poco responder a las dos primeras opciones que habían sido también las más votadas bueno pues las guías de insuficiencia cardíaca del año 2016 respecto a la hiperpotasemia en contexto de IECAS lo que nos dicen es que niveles hasta 5,5 de potasio para IECAS son aceptables y cuando los niveles superan este valor de 5,5 deberíamos parar la medicación eso en cuanto a IECAS ¿qué nos dicen en cuanto a la hiperpotasemia en contexto de antihandosterónicos? bueno pues en este sentido las guías son un poquito más flexibles probablemente como resultado de sus análisis y unos estudios que hubo en el RAIL sin el énfasis donde se vio que el beneficio pronóstico de los antihandosterónicos se mantenía a pesar de una hiperpotasemia moderada y en ese sentido las guías de práctica clínica para antihandosterónicos nos dicen que entre 5,5 y 6 deberíamos bajar el antihandosterónico a la mitad y que a partir de 6 es cuando deberíamos suspender el fármaco bueno pues vemos a nuestro paciente después de de lo que habíamos dicho y bueno clínicamente el paciente estaba en una situación similar aunque decía que había tenido que aumentar más frecuentemente el diurético por edemas la función renal estaba con una creatinidad de unos 6 el potasio nos había bajado un poquito pero seguía todavía ahí al límite de la hiperpotasemia y recordemos que este era el tratamiento que teníamos en ese punto además el paciente se realizó un ecocardiograma control con una febida en 32% y la siguiente pregunta con respecto al caso clínico os voy a poner también un poquito para que recordéis el tratamiento y la situación clínica en la que estamos y es en ese punto ¿qué haríamos? ¿suspendemos furosemida y valoración de implante de DAI? ¿cambiaríamos IECA por sacubritiro balsartán y valoración de implante de DAI? ¿mantenemos tratamiento y valoración de implante de DAI? ¿o asociamos resinas al tratamiento para intentar aumentar la dosis de IECA? activamos si quieres y votamos mientras votan yo creo que te falta una opción que es aumentar la dosis de IECA sin resinas claro luego si queréis también podríamos poner ahí otras opciones que también pueden ser posibles muy bien bueno pues la opción más votada es cambiar IECA por sacubritiro balsartán y valorar implante de DAI un 76% de vosotros y el resto prácticamente el 23% mantendríamos tratamiento y valoración de implante de DAI yo creo que es una pregunta muy interesante y podemos debatir si queréis ahora o si queréis al final ya podemos volver a la presentación me estaba comentando además también la moderadora aquí por lo bajito que me faltaría más opciones y seguramente haya más opciones posibles que sería intentar aumentar la dosis de IECA nosotros lo que hicimos que nuevamente vuelvo a repetir que no quiero decir que sea lo más correcto sino lo que se hizo en este caso fue considerar que el paciente ya estaba optimizado limitado por el nivel de potasio y como seguía sintomático a pesar de que tenía un límite de potasio que me imagino que los que habéis contestado la otra pregunta es por el nivel de potasio que tenemos que es 5,4 que es un nivel que está al límite de la contraindicación de Sacubitril o Balsartan pero bueno nosotros decidimos cambiar el IECA por Sacubitril o Balsartan empezando con las dosis bajas del fármaco la de 24-26 y bueno vamos a recordar un poquito las opciones de tratamiento que tenemos actualmente disponibles para la hiperpotasemia van a depender fundamentalmente del nivel de potasio del que nosotros estemos hablando y del contexto clínico en el que nos situemos si estamos hablando de una situación aguda o subaguda como podéis observar tenemos diferentes opciones terapéuticas que van a actuar mediante mecanismos de acciones diferentes y que nos van a permitir obtener una bajada de potasio rápida entre ellas insulina con glucosa agonista del receptor beta o incluso técnicas como la diálisis pero en un contexto crónico que es donde nosotros nos movemos en insuficiencia cardíaca fijaos que las opciones terapéuticas que tenemos actualmente son muy limitadas y entre ellas pues solamente disponemos de recomendaciones dietéticas bajas en potasio que además habitualmente suelen ser de escaso cumplimiento por parte de los pacientes tener que reducir fármacos inhibidos en el sistema reina angiotensina con la posible pérdida del beneficio pronóstico que estos fármacos nos proporcionan y el único fármaco que haya aprobado desde hace décadas para el tratamiento de la hiperpotasemia de mantenimiento son las resinas fijaos las resinas que es el único fármaco que teníamos hasta ahora fueron aprobadas por la FDA en el año 58 hace ya muchas décadas pero realmente su uso en insuficiencia cardíaca está muy poco extendido por varios motivos entre ellos porque son fármacos que se toleran muy mal desde el punto de vista gastrointestinal tienen muchos efectos adversos algunos de ellos incluso graves se han descrito casos de necrosis colónica con algún tipo de resinas pero es que además por el mecanismo de acción que tienen las resinas que intercambian algunas de ellas por sodio pueden aumentar el edema luego por tanto en insuficiencia cardíaca un uso muy limitado bueno volvemos a nuestro paciente decíamos que habíamos empezado con dosis bajas de sacubitilo balsartán vemos al paciente a las 3-4 semanas clínicamente muy similar una clase 2-3 eran dosis bajas así que había mejorado un poquito la tensión y fijaos que el potasio nos había mejorado un poquito a 5-3 en ese contexto clínico nosotros directamente nos atrevimos a titular a dosis medias de sacubitilo balsartán y volvimos a ver al paciente otra vez a las 3-4 semanas y con las dosis medias la verdad es que el paciente mostraba una situación clínica mejor ya era más bien una clase funcional 2 que 3 no había tenido que hacer aumentos además de furosemida la tensión había caído un poquito 96-56 no tenía datos de congestión y la creatinia estaba en unos 6 y el potasio nos había vuelto a aumentar a 5-6 que era más o menos el nivel que teníamos con las dosis medias de IECA y el PRO-NP estaba en 1.100 de manera que la última pregunta con respecto a este caso clínico y yo creo que esta pregunta también genera un poco de debate es si plantearíamos algún cambio terapéutico más a disminuiríamos dosis de sacubitilo balsartán por el nivel de potasio B disminuiríamos antialdosterónicos para intentar aumentar sacubitilo balsartán ya que el paciente pues estaba mejor clínicamente C aumentaríamos dosis de antialdosterónicos pues estamos hablando de una hiperpotasemia leve o D mantendríamos mismo tratamiento considerando que el paciente ya está optimizado activamos si quiere Tengo que repasar que ya va a 20 5 4 Bueno pues parece que la pregunta más votada ha sido la de mantener el mismo tratamiento considerando que el paciente ya está optimizado Bueno hay otras opciones interesantes la segunda más votada ha sido disminuir sacubitilo balsartán y la tercera disminuir la dosis de antialdosterónicos probablemente alguna que hay no puesta que sería solamente disminuir el antialdosterónico acá a la mitad también sería una opción válida lo comentamos si queréis porque me dicen que vamos mal de tiempo al final entonces ya os voy a comentar un poquito en este escenario clínico en el que estamos hablando en el que tenemos muchas limitaciones para el tratamiento de la hiperpotasemia de mantenimiento surge la necesidad de crear nuevos fármacos y aparecen en el escenario patiromer y ciclosilicato de circonio de sodio que a partir de ahora va a ser ZS9 con respecto a patiromer es un fármaco que fue aprobado por la FDA en octubre de 2015 se trata de un polímero no absorbible que el mecanismo de acción que tiene es intercambia calcio el aporta calcio por potasio a nivel del colon y fijaos que tiene un programa de desarrollo clínico extenso en el que voy a comentar algunos de los estudios más destacados entre ellos tenemos este el estudio PIL el estudio PIL fue un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca 105 pacientes que estuvieran en tratamiento con espinolactona a criterio del investigador y eran pacientes que tenían que tener uno de estos dos criterios o los dos bien tener historia de hiperpotasemia con necesidad de suspensión de tratamiento o y que fueran pacientes con insuficiencia renal en tratamiento con un IECA o un ARA2 y la comparación de patiromer fue frente a placebo el objetivo de eficacia en los cambios de los niveles de potasio fijaos os muestro los resultados en la diapositiva a la izquierda vemos que prácticamente desde el inicio del estudio se separan ambas curvas con un beneficio en la reducción de los niveles de potasio estadísticamente significativo y a favor de patiromer y en este trabajo en el diseño del estudio lo que se hacía a las dos semanas era que si los pacientes habían conseguido normocalemia se aumentaban las dosis de espironastona de 25 a 50 miligramos y a partir de ahí lo que se vio es que en los dos grupos aumentó un poquito el nivel de potasio pero persistía esa diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos otros resultados interesantes fueron que la hiperpotasemia fue mucho más frecuente en el grupo de placebo un 24% frente a un 7% y también muy interesante que en el grupo de patiromer el 91% de los pacientes pudieron llegar a las dosis máximas de espironastona frente a un 74% de los pacientes en placebo en cuanto al perfil de eventos adversos del fármaco al perfil de seguridad resulta ser un fármaco bastante seguro los efectos adversos más frecuentes que se ven son efectos adversos gastrointestinales fundamentalmente diarrea y estreñimiento que si son más frecuentes en el grupo de patiromer un 21% frente a un 6% pero que en general son leves moderados y no llevaron a necesidad de abandonar la medicación hay un efecto adverso a nivel iónico con patiromer que además se ve y se reproduce en resto de estudios clínicos con este fármaco y que está relacionado con el mecanismo de acción que es que baja los niveles de potasio suelen ser hiperpotasemias que no son graves en algún caso sí que ha necesitado corrección pero en ningún caso se ha visto que estas hiperpotasemias produjeran más arritmia magnesio perdón magnesio sí estudio de potasio me refiero a hipomagnesemia otro estudio con patiromer es este estudio que os muestro en la diapositiva el estudio opal en este caso fueron 237 pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con individuos del sistema renal crónica de hiperpotasemia y lo que se valoró fueron los cambios en el nivel medio de potasio las cuatro semanas este estudio tuvo un diseño peculiar tenía una fase abierta de cuatro semanas en la que lo que se hizo fue dividir ambos grupos de pacientes en función del nivel de potasio en hiperpotasemia leve e hiperpotasemia moderada severa y a cada grupo se le administró una dosis diferente de patiromer al final de esta fase abierta lo que se observó es que se reducía el nivel de potasio en todos los grupos con una reducción media de 1,01 y los pacientes que al final de esta fase abierta de las cuatro semanas conseguían normocalemia pasaban a la fase de randomización y se randomizaban bien a la retirada del fármaco o bien a continuar con patiromer y lo que se valoró fue el tiempo hasta que se reproducía la hiperpotasemia que fijaos que prácticamente desde la primera semana se separan las curvas y además se valoró el porcentaje de recurrencia de hiperpotasemia que para placebo fue un 60% y para patiromer un 15% bueno se hizo un subgrupo en pacientes con insuficiencia cardíaca en el que se mostró un resultado muy similar con una recurrencia de la hiperpotasemia de un 52% para los pacientes con placebo y de un 8% para el paciente en el grupo de tratamiento además es interesante destacar en este estudio que en el grupo de tratamiento con patiromer el 94% de los pacientes pudieron mantener el tratamiento con inhibidores del sistema de angiotensina solo un 44% en el grupo de placebo efectos adversos similares a los que os he comentado previamente efectos adversos gastrointestinales y hipomagnesemia lo que os estaba comentando previamente que se reproduce en todos los estudios y finalmente vamos a comentar el segundo fármaco del que habíamos hablado ZS9 ZS9 es un fármaco que tiene una estructura especial se trata de un cristal inorgánico que no tiene absorción sistémica y lo que hace es un intercambio selectivo de cationes como el sodio y el hidrógeno por el potasio a nivel intestinal tiene también un programa de desarrollo clínico con varios estudios este es uno de los más representativos el estudio Harmonize son 285 pacientes un fase 3 con hiperpotasemia y era un estudio que contaba también con una fase abierta en este caso de 48 horas a la que a todos los pacientes se les administraba 10 miligramos de ZS9 tres veces al día y todos los pacientes que al final de esa fase conseguían normocalemia pasaban a la fase de randomización y era a placebo o a tres dosis diferentes de ZS9 estos son los resultados se observó que en la fase de mantenimiento los pacientes que estaban en tratamiento con ZS9 reducían todos de forma significativa el nivel de potasio y además que los pacientes que estaban en tratamiento con el fármaco fijaos que mantenían niveles de potasio dentro de la normalidad en un mayor porcentaje y mayor aún cuanto mayores son las dosis de ZS9 administradas se hizo un subestudio de la hormonais en pacientes con insuficiencia cardíaca 95 pacientes en el que se vio que se reproducían los mismos resultados y en el grupo de tratamiento como vemos las cifras de potasio se reducían de forma significativa y también mayor reducción cuanto más dosis de ZS9 en cuanto a efectos adversos comentar que igualmente que batiromer es un fármaco muy seguro con un perfil de efectos adversos muy similar y equiparable al grupo de placebo y únicamente y dependiente de la dosis porque solamente se vio con las dosis altas con ZS9 sí que se vio más edema y más hipopotasemia hipomagnesemia aquí no pero sí con las dosis altas más hipopotasemia bueno esto es una tabla resumen que recoge las características de los tres fármacos que básicamente es lo que hemos ido comentando y las guías de práctica clínica del año pasado ya nos mencionaban estos dos fármacos y nos decían que había estudios que confirmaban la eficacia y seguridad de estos fármacos para reducción de potasio sérico y prevención de hipopotasemia recurrente en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal en el contexto de tratamientos con inhibidores neurormonales de manera que para terminar y como conclusiones de las charlas que en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca la hipopotasemia es un problema real más aún cuando se asocia a otras comorbilidades como la insuficiencia renal y en el contexto de tratamientos con inhibidores neurohormonales que puede producir arritmias limitación de la optimización del tratamiento y que aumenta la mortalidad que actualmente disponemos de opciones muy limitadas para el manejo de la hipopotasemia en el contexto crónico y que estas dos moléculas patiromer y ZS9 se perfilan como buenas opciones de tratamiento que parecen ser efectivas y seguras para la hipopotasemia de mantenimiento pero que por supuesto vamos a necesitar estudios clínicos con mayor número de pacientes y más a largo plazo que nos permitan valorar lo que realmente nos interesa a nosotros que es si este tratamiento nos va a permitir una mejor optimización del tratamiento neurohormonal y si además esto se va a traducir en un mejor pronóstico y ya está me he pasado un poquito ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿O comentarios? ¿O comentarios? Bueno, en el caso que has puesto o sea, los estos documentos con un control del potasio en el estudio ponía que permitía mantener los formatos pues a la dos antialdosterónicos pero si en este caso se consiguiese una utilización ¿sería más titulado en los farmacos? ¿O si no? ¿O lo menos no reducido? En los estudios que hay hasta ahora en el primero que he presentado con Patiromer sí que se vio que en un alto porcentaje de pacientes más que en el grupo de placebo se permitía titular la dosis de antialdosterónicos faltan estudios más a largo plazo porque los que hay hasta ahora son a corto plazo y habrá que ver porque es cierto que el problema real también está muchas veces en que la dificultad de la titulación a veces también viene por la hipotensión o por la insuficiencia renal entonces realmente habrá que ver si no existen otras limitaciones para poder titular fármacos eso habrá que estudiarlo en estudios más a largo plazo pero parece o por lo menos lo que se está viendo en estos estudios cortitos es que sí que te permite una mejor optimización del tratamiento farmacológico pues gracias Carolina yo quería solo una cosita además como hay muchas enfermeras también por aquí hay una aplicación hecha por nefrología que se llama Pucono con K que da muchos trucos para la hora de consejos alimentarios pero además también pone como en las dietas una lista de alimentos y te pone con un semaforito en rojo amarillo verde la cantidad de potasio y de sodio que tiene y la verdad es que es muy útil es gratis y es muy útil para los pacientes y casi también para nosotros se llama Pucono lo digo porque es P-U-K-O-N-O Pucono vale entonces bueno vamos a volver ahora al riñón si no ahora os lo digo bueno vamos a volver al riñón con con Juan José Gavira que viene del hospital de la clínica universitaria de Navarra que nos va a hablar del manejo del síndrome cardiorrenal y la hiponatremia bueno muchas gracias buenos días tardes a todos bueno a mí también me gustaría agradecer a Silvia y Marta y a la sección su amor de invitación para poder participar en esta interesante mesa y bueno a mí me toca hablar un poco hacer un poco resumen de lo que ya han dicho todos mis compañeros porque la mayoría de las cosas ya están todos dichos es hablar del síndrome cardiorrenal y la hiponatremia voy a centrar el caso también la charla con un caso para que luego podamos discutir un poco qué le hicimos y si estamos todos de acuerdo se trataba de un paciente de 29 años diagnosticado de una enfermedad de Danone una enfermedad familiar como todos sabéis su historia cardiovascular empieza en el año 2001 cuando fue diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva los síntomas empiezan en el año 2010 cuando aparece ya una fibrilación auricular que finalmente se hace permanente y los ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca comienzan en el año 2011 y el último de ellos en el año 2016 presenta un cuadro de insuficiencia cardíaca bastante avanzada con bajo gasto y con atremia severa y ascitis refractaria de tratamiento médico convencional es por eso por lo que decidimos hacer los estudios para incluir al paciente en lista de espera de trasplante cardíaco en enero ingresa nuevamente por un cuadro de descompensación con muy mal estado general con derrame pleural como ya hemos dicho antes muy frecuente con unas citis bastante importante y con signos de bajo gasto la analítica al ingreso era esta presentaba un sodio de 121 milicabalentes por litro un potasio normal una urea de 134 y una creatinina de 1,5 y como veis la medicación entre otras cosas tomaba hasta 120 miligramos de furosemida tomaba 10 miligramos de torasemida espinolactona 50 miligramos hidroclorotiazida para poder controlarlo parcialmente de manera ambulatoria ¿no? bueno el término la interacción entre el corazón y el riñón pues no es un término nuevo como ya sabemos es en el año 1800 ya había estudios realizados en las que se objetivaban que cuando había un daño en el riñón eso afectaba el corazón o al revés y no es hasta el año 2004 cuando se acuña el término de síndrome cardiorrenal como aquellas alteraciones cardíacas o renales donde la disfunción bien aguda o crónica de una de ellas induce la disfunción de la otra posteriormente ronco en el año 2008 hizo la clasificación del síndrome cardiorrenal que como todos sabemos tipo 1 y 2 son los denominados síndromes cardiorrenales en el cual la afectación primaria es el corazón y empeora el riñón los tipos 3 y 4 que es el síndrome reno cardíaco en el que la afectación inicial es el riñón y empeora y hace empeorar el tema cardiológico y un tipo 5 en el que una enfermedad sistémica produce daño por igual en el corazón y el riñón como puede ser como ya todos sabemos la diabetes la amiloidosis o cualquier otra afectación sistémica bueno nos vamos a centrar principalmente en el síndrome cardiorrenal tipo 1 como por bueno por el propósito de la mesa y ya sabemos que el diagnóstico es la definición perdón es el daño o empeoramiento agudo de la función cardíaca que conduce a un deterioro agudo de la función renal hay muchos tipos también bueno se han hecho subtipos en el síndrome cardiorrenal tipo 1 según el daño aparezca de novo o sea una descompensación de un daño crónico vale que sabemos desde el punto de vista epidemiológico bueno pues aproximadamente entre el 10 y el 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan un deterioro de la función renal y hasta un 60% si estos pacientes ya presentan una insuficiencia renal previa esta variabilidad entre el 10 y el 40% pues depende de muchos criterios la mayoría de los estudios ha considerado que un aumento de la creatinina mayor de 0,3 se considera un empeoramiento de la función renal pero otros han considerado 0,5 otros han considerado parámetros nefrológicos como el Akin y el Rifle y otros también consideran y además es muy importante como ya han dicho anteriormente y luego veremos cuando hay que considerar ese deterioro renal si a nivel intrahospitalario o a lo mejor a los tres meses después de haber conseguido el tratamiento óptimo de los pacientes ingresados lo que sí sabemos es que los pacientes que presentan el síndrome cardiorrenal presentan un mayor riesgo de muerte y reingreso por insuficiencia cardíaca eso está claro en muchos estudios y además hay metanálisis que igualmente lo demuestran ¿no? ¿y cuáles son los factores de riesgo para que un paciente con insuficiencia cardíaca desarrolle un síndrome cardiorrenal? pues bueno son muchos todos lo sabemos la obesidad y la caquexia por el aumento de los factores inflamatorios por las infecciones propias de la caquexia por la cromerulofritia asociada a la obesidad también la diabetes o la hipertensión arterial la proteinuria la anemia o el déficit de hierro los episodios previos de empeoramiento de la función renal o de la insuficiencia renal previa que para muchos como ya hemos dicho es el factor de riesgo más importante y también otros como el sexo la edad o la fibrilación auricular en cualquier caso hay un aspecto fisiopatológicos que son importantes para conocer posteriormente el manejo de este síndrome cardiorrenal por una parte tenemos factores hemodinámicos y por otra parte factores no hemodinámicos en cuanto a los factores hemodinámicos tenemos el bajo gasto cardíaco la congestión venosa y el aumento de la presión venosa central y el aumento de la presión intradominal uno inicialmente lo primero que piensa es que lo importante es el bajo gasto si nosotros tenemos un bajo gasto cardíaco disminuimos la perfusión renal por lo tanto empeoramos el fallo renal provocamos insuficiencia renal pero esto en muchos estudios se ha visto que no es así presento el estudio escape pero bueno hay otros muchos estudios en los que se ha visto que no existe una correlación entre la función renal con el gasto cardíaco y además la mejoría del gasto cardíaco en muchos pacientes no produce una mejoría de la función renal y en el estudio escape sin embargo sí que se vio una correlación significativa entre la presión en la aurícula derecha y los niveles de creatina y filtro aglomerular ¿por qué es esto? porque probablemente como ya ha explicado muy bien antes Julio lo más importante también en el desarrollo del síndrome cardiorrenal es la presencia de congestión venosa eso no es nuevo ya en el año 1930 en un modelo experimental se objetivó que cuando aumentamos la presión venosa central hasta 20 milímetros de mercurio no el paciente en este caso el animal provocaba una disminución del filtro aglomerular y de la diuresis y cuando la presión venosa central era mayor de 25 provocábamos una anuria completa ¿qué sabemos? bueno pues que la presión en estudios clínicos posteriormente que la presión venosa central se correlaciona claramente con un peor filtro aglomerular que hasta el 75% de los pacientes que presentan una presión venosa central mayor de 24% presentan o desarrollan un síndrome cardiorrenal como lo demostró el estudio de Mullens y que la presión venosa central predice mucho mejor que el gasto cardíaco el desarrollo de empeoramiento de la función renal en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca otro aspecto importante desde el punto de vista hemodinámico es la presión intradominal en un reciente consenso bueno no tan reciente definió la presión intradominal como una presión intradominal elevada cuando hay más de 8 milímetros de mercurio y una hipertensión intradominal cuando la presión supera los 12 milímetros de mercurio y que se ha visto bueno pues que este aumento de la presión intradominal produce mayores niveles de creatinina y que la disminución de la presión intradominal se correlaciona significativamente con un aumento con una mejoría de la función renal otros aparte de los factores de los factores hemodinámicos tenemos factores no hemodinámicos como ya prácticamente ya se ha comentado todo la activación neurohormonal el sistema nervioso simpático y el sistema rinangiotensinal dosterona va a provocar un aumento del empeoramiento de la función renal el estrés oxidativo la inflamación y las infecciones que ya nos ha dicho Julio e incluso la la sendotoxemia a nivel intestinal la importancia que tiene en el empeoramiento de los pacientes con insuficiencia renal pero también en el empeoramiento de la función de la función renal bueno y como manejamos estos pacientes una vez ya visto fisiopatológicamente que es lo que pasa no voy a hablar lógicamente de todo esto porque no tiene sentido y ya lo han hablado anteriormente pero bueno comentar un poquito que cuando hay bajo gasto inotrópicos y vasodilatadores y cuando tenemos que tratar la sobrecarga o volumen la congestión tenemos la congestión y el tercer espacio cuando tenemos congestión pues hablamos de todo lo que ya se ha dicho antes de diuréticos dopamina albúmina suerosalino y la ultrafiltración y la diálisis peritoneal y cuando hay tercer espacio pues hablamos de paracentesis cuando hay de citis o cuando hay de menos reclutable también se puede usar las botas mecánicas de compresión mecánica que hay algunos pequeños estudios que han demostrado beneficio clínico sin empeoramiento de ni del gasto cardíaco ni a nivel cardiológico lógicamente no voy a hablar del tratamiento de todo esto pero si me gustaría hacer algunas consideraciones es decir la primera todos los inotrópicos son iguales en cuanto al desarrollo o el empeoramiento o la mejoría del síndrome cardiorrenal pues parece que no parece que el egosimendam tiene un efecto beneficioso en este ámbito de pacientes con respecto a los otros sinotrópicos y que en pacientes este estudio lo que demostró en pacientes que estaban en espera de trasplante cardíaco que el egosimendam mejoraba los niveles de creatinina con respecto al grupo control en pacientes con insuficiencia cardíaca y hasta el 50% de los pacientes tratados con el egosimendam mejoraron en este estudio los niveles de creatinina esto era con respecto al grupo control y me diréis bueno y si le pongo dobutamina o si le pongo otro bueno pues en el estudio de Olido hay un pequeño apartado en el que comentan que el egosimendam mejora más la función renal que dobutamina por lo tanto si pensamos que un paciente va a desarrollar síndrome cardiorrenal y tenemos que poner un inotrópico probablemente el inotrópico ideal fuese el egosimendam ¿qué pasa con los vasodilatadores? porque hubo mucha discusión Nesiritide pues decía en un metaanálisis apareció en el año 2006 que empeoraba la función renal y que por lo tanto era un problema y encima no había efectos sobre la hemodinámica de los pacientes sobre los efectos a largo plazo en cuanto a mortalidad e ingreso por insuficiencia cardíaca sin embargo posteriormente apareció el estudio ASCEN en el que tampoco hubo mejoría en los eventos clínicos pero sí que demostró que no existía ningún problema en cuanto al empeoramiento de la función renal o el desarrollo de insuficiencia renal la serelaxina bueno todos hemos hablado del estudio RELAC HF bueno pues la serelaxina sí que mejoraban los niveles de cistatina es decir sí que mejoraba la función renal en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca incluso se vio también que que mejoraba los eventos luego ya todos conocéis recientemente se ha publicado el estudio RELAC HF2 en el que los eventos pues no han demostrado diferencias significativas pero desde el punto de vista cardiorrenal sí que parece que serelaxina mejora la función renal con respecto al grupo control bueno y qué pasa con el tratamiento de la congestión o sea con los diuréticos es importante es importante el empeoramiento de la función renal que provocamos en muchos pacientes cuando ingresan por insuficiencia cardíaca pues depende ¿no? depende de dos cosas por una parte depende de si conseguimos controlar rápidamente a los pacientes parece que si controlamos rápidamente o hacemos balance negativo los pacientes estos desarrollan menos insuficiencia renal que aquellos en los que no conseguimos controlar adecuadamente en las primeras 24-48 horas la congestión y por otra parte al alta parece que la congestión es importante en el desarrollo de insuficiencia cardíaca si persiste esta congestión ¿no? si si hay una insuficiencia renal asociada a congestión el pronóstico es malo pero si hay una insuficiencia renal sin criterios de congestión el pronóstico no es tan malo por lo tanto lo que decía Julio es decir el problema el problema es la congestión el problema es la insuficiencia renal pero cuando depresionamos bien al paciente probablemente ese aumento de la insuficiencia renal no tenga significado pronóstico probablemente bueno ¿y qué hicimos en nuestro paciente? bueno pues en nuestro paciente empezamos con inotrópicos diuréticos con suero salino que nosotros también lo usamos muy frecuentemente no lo he puesto aquí pero también lo usamos y empezamos aparte de que tenía polatremia por supuesto empezamos y bueno en cuanto al peso pues hubo una mejoría muy 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 parcial inicial pero posteriormente empezó a aumentar de peso exponencialmente a expensas sobre todo de una ascitis importante ¿qué hicimos? pues este día hicimos una paracentesis hicimos una paracentesis le sacamos 12 litros el paciente lógicamente bajó de peso y hubo una respuesta espectacular bueno espectacular pero hubo una respuesta significativa en la diuresis del paciente además esto lo repetía cada vez cada vez más es decir mejoraba mejoraba la diuresis empeoraba otra vez el peso hacíamos paracentesis volvía a mejorar y así continuamente bueno ¿qué hacemos? ya lo hemos curado vamos a ponerle un catéter pero en este caso no para hacer diálisis peritoneal sino vamos a poner un catéter para ir haciendo paracentesis evacuadora cada 2-3 días ¿con eso qué conseguimos? bueno pues con eso conseguimos estabilizar bastante bien al paciente conseguimos adecuados diuresis más o menos incluso el riñón bueno pues conseguimos que estuviese hasta en 1 con 1 de creatinina bueno eso en cuanto al síndrome cardiorrenal que es la primera parte de la charla ahora hablamos de la hiponatremia la charla era síndrome cardiorrenal e hiponatremia ¿tiene relación? pues parece que sí la hiponatremia se asocia con un empeoramiento de la función renal en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca de tal manera que cuanto más hiponatremia tiene el paciente peor va a ser la función renal en los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca que se asocia a un mayor riesgo de mortalidad de reingresos en pacientes con insuficiencia cardíaca si tenemos insuficiencia cardíaca y tenemos empeoramiento de la función renal el riesgo es mucho mayor y es menor si nos asocia a enfermedad renal bueno es frecuente ya hemos hablado de la hiperpotasemia de lo frecuente que es entre el 10 y el 20% pues yo os digo más o menos que es lo mismo o sea en principio la hiponatremia es la alteración electrolítica más frecuente en pacientes hospitalizados en general vale y es una cosa muy frecuente en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca más o menos entre el 10 y el 30% según los estudios vale y la prevalencia es similar en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección reducida no hay un porcentaje mayor entre uno y otro lo que si sabemos es que como ya hemos dicho la hiponatremia conlleva mayor riesgo cardiovascular cuanto más hiponatremia más se mueren los pacientes y más reingresan por insuficiencia cardíaca tanto a nivel la mortalidad tanto a nivel intrahospitalario como al alta los pacientes con insuficiencia cardíaca de tal manera que por cada disminución de 3.000 moles por litro aumenta aproximadamente un 8% el riesgo de muerte cardiovascular o reingreso por insuficiencia cardíaca por lo tanto la hiponatremia es importante cuando hablamos de hiponatremia en insuficiencia cardíaca tenemos que hablar de dos tipos de hiponatremia vale por un lado tenemos la hiponatremia dilucional la de la sobrecarga pero también no debemos olvidar el tema de la hiponatremia de plesional la hiponatremia dilucional se produce por el aumento de los niveles de vasopresina bien sea por aumento osmolar o no osmolar y también por una disminución de la degradación porque la degradación de la vasopresina se produce en el riñón y en el hígado y como bien sabéis la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan en parte disfunción hepática y renal también también se produce por un flujo a nivel de la nefronidistal muy disminuida lo que va a provocar una disminución en la excreción de agua por lo tanto una hiponatremia dilucional y por el aumento de la seca que tienen estos pacientes que beben, beben y beben y tienen hiponatremia dilucional y en cuanto a la hiponatremia de plesional se puede producir por el bajo consumo de sodio también por un aumento de la pérdida de sodio no urinaria una gastroenteritis una diarrea por una naturaleza exagerada por los hidréticos de asa por las tiacidas por los antagonistas los receptores mineral corticoides que al final todos pueden producir una hiponatremia y también no debemos olvidar y ya lo han comentado antes el déficit de potasio y magnesio que produce un desplazamiento del sodio a nivel intracelular esto es importante posteriormente de cara al tratamiento bueno ¿qué es lo que hace la vasopresina? bueno pues estimula dos tipos de receptores fundamentalmente el receptor V2 que aumenta la síntesis y la expresión de acuaporina por lo tanto aumenta la permeabilidad del tubulo colector aumenta la reabsorción de agua libre y produce una disminución de la osmolaridad plasmática esta vasopresina como ya hemos dicho está muy elevada en pacientes con insuficiencia cardíaca cuando está muy elevada también se activan también se estimulan receptores V1A que se encuentran en las vasas rectas y aumenta la osmolaridad dentro del intersticio renal porque aumenta la reabsorción de urea y además produce vasopresina a nivel de dichos capilares ¿cómo diferenciamos? a la hora de diagnosticar la hiponatremia en paciente de una insuficiencia cardíaca ¿cómo vamos a diagnosticar o a diferenciar la hiponatremia depresional de la hiponatremia dilucional? bueno pues la depresional clínicamente va a presentar hipovolemia aunque eso a veces no es tan fácil de demostrar sobre todo en pacientes con tercer espacio y presentan una osmolaridad a nivel analítico en orina adecuadamente suprimida con una osmolaridad en orina menor de 100 milios moles por litro con un sodio ordinario muy bajo en orina siempre y cuando no esté en contratamiento diurético porque si no eso puede estar falsamente elevado y en cuanto a la hiponatremia dilucional pues claramente los pacientes tienen hipervolemia y la osmolaridad en orina está inadecuadamente suprimida en este caso con una osmolaridad mayor de 100 bien ¿y cómo lo vamos a tratar a estos pacientes? bueno de manera general cuando hay una hiponatremia sobre todo si esa hiponatremia es importante debemos suprimir aquellos diuréticos que actúen a nivel distal ¿cuáles son esos? pues las teacidas el amiloride y los antagonistas de los receptores mineral corticoides ¿vale? igualmente debemos corregir los niveles de potasio y magnesio debemos mantener el potasio por encima de 4 mil equivalentes litro y el magnesio por encima de 1,7 mil equivalentes litro cuando la hiponatremia es depresional bueno pues su erosalín hipertónico ya sabemos todos que si la hiponatremia es leve pues con 5 mil equivalentes litro es suficiente y que nunca debemos pasar más de 10 mil equivalentes litro por el riesgo de milinosis central pontina ¿no? cuando la hiponatremia es dilucional además de todo lo que hemos hecho bueno pues restringir la ingesta hídrica diurético de asa más suero salino como ya hemos comentado anteriormente cambiar si necesitamos sobre todo asociar varios diuréticos porque el paciente presenta resistencia a diuréticos asociar diuréticos como la cetazolamida que actúa a nivel del túbulo proximal y produce menos hiponatremia que los otros he dicho anteriormente inotrópicos y vasodilatadores cuando hace falta lógicamente y por último los antagonistas a la vasopresina ¿vale? de los antagonistas a la vasopresina ¿qué sabemos? bueno pues hay tres tipos fundamentales casi todos los estudios están realizados con Tolbactan lo que está claro es que aumenta los niveles de sodio Tolbactan aumenta los niveles de sodio ya demostrado en el año 2006 con los estudios SALT 1 y SALT 2 y produce claramente los pacientes con hiponatremia eubulémica o hiperbolémica producen un aumento en los niveles de sodio con muy pocos efectos secundarios el efecto secundario más frecuente es la sed y que además cuando suprimimos el fármaco los niveles de anatremia vuelven a los previos pero este aumento en los niveles de sodio tiene implicación clínica bueno pues los primeros estudios con Tolbactan demostraron que como el estudio Meteor demostraron que los pacientes sometidos a tratamiento con Tolbactan de manera crónica producía una mejoría en la mortalidad y los reingresos por insuficiencia cardíaca pero sin embargo no estaba mostrando tratando pacientes con hiponatremia estábamos tratando pacientes de manera crónica con disfunción ventricular pero los niveles de sodio en este estudio era rigurosamente normal 140 mil equivalentes litros luego apareció el estudio de Everest que es el gran estudio con Tolbactan con antagorista a la vasocresina que si bien demostró a nivel hospitalario una mejoría en la disnea en la ortopnea en la fatiga y en el edema no hubo diferencia significativa en los eventos clínicos en cuanto a mortalidad total mortalidad cardiovascular reingreso por insuficiencia cardíaca una vez más eran pacientes con insuficiencia cardíaca eran pacientes con disfunción ventricular pero no tenían hiponatremia sin embargo en un subestudio del Everest sí que se observó una mejoría significativa en la mortalidad y en los reingresos por insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que presentaban una hiponatremia más marcada es decir en aquellos con sodio por debajo de 130 parece que el Tolbactan sí que mejoraba los niveles de los eventos cardiovasculares y en pacientes con insuficiencia renal ¿qué pasa? ya que estamos en el síndrome de cardíaca renal bueno pues apareció el Aquamarine Study recientemente en el año 2016 que lo que parece por una parte una vez más tampoco tratamos hiponatremia porque eran pacientes con insuficiencia cardíaca con sodio normal pero sí que parece que no provocaba empeoramiento de la función renal en pacientes con insuficiencia renal bueno y muchos de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de hacer un registro retrospectivo en el que valoramos los pacientes que habíamos tratado con hiponatremia e insuficiencia cardíaca con refractariedad diuréticos con Tolbactan incluimos un total perdón incluimos un total de 241 pacientes incluíamos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida con fracción de eyección preservada los niveles de sodio en este caso sí que estaban bajo por debajo de 100 la media era 126 y solo 16 pacientes presentaban un sodio por encima de 135 y la dosis de inicio fue de 17,2 y el fin del tratamiento es 26,4 al final del tratamiento con Tolbactan y que vimos un aumento significativo en los niveles de sodio de pérdida de peso y de aumento de la diuresis y que el 90,8% de los pacientes con natremia normal y diuresis significativa conseguimos natremia normal y diuresis significativa o sea que nos parecía que era importante y además los niveles de cretinina nos afectaron durante el tratamiento con Tolbactan nos aventuramos y todo a hacer un decálogo sobre el uso de Tolbactan y pacientes con hiponatremia insuficiencia cardíaca no lo voy a comentar porque ya todos lo sabemos pero bueno básicamente que consideramos comenzar tratamiento con Tolbactan cuando los niveles de sodio plasmático son inferior a 130 básicamente por el estudio su estudio Everest que demostró una mejoría de los eventos clínicos en este grupo de pacientes y bueno ahí está lo tenéis cuando queráis en internet ¿vale? bueno y nuestro paciente ¿qué pasó? bueno pues nuestro paciente con todo el tratamiento que le pusimos pues bueno fuimos consiguiendo incluso también le pusimos Tolbactan fuimos consiguiendo unos niveles de sodio aceptables llegamos hasta la dosis máxima recomendada que es Tolbactan 60 miligramos y bueno el daño renal no objetivamos incluso una mejoría de la insolidiencia renal pero ¿qué pasó? ya hemos hablado del fisiopatológicamente el problema de la infección de la inflamación y todo esto ¿qué pasó? pues que el paciente comenzó con 38 grados y medio hicimos un hemograma de líquido acítico que presentaba una peritoritis bacteriana aparecieron todos los bichos que queráis hubo que retirar el catéter el paciente empezó a descongeringarse que la tenía 1,9 el sodio otra vez para abajo pues al final le pusimos una asistencia ventricular y posteriormente la semana pasada se ha trasplantado y ha ido bien y nada más como conclusión el síndrome cardiorrenal es un importante fenómeno clínico asociado con un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca que conlleva múltiples mecanismos fisiopatológicos por lo que el manejo suele ser complicado y con poca evidencia científica que se asocia la hiponatremia se asocia con el síndrome cardiorrenal que lleva un mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca y que los antagonistas de la vasopresina es un fármaco a considerar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y hiponatremia severa muchas gracias muchas gracias Juanjo alguna pregunta o comentario estamos cansados bueno yo voy a haceros una pregunta y yo creo que el Tolvaptan la verdad es que tiene su utilidad y uno de los problemas principales es el precio y también que los endpoints de los estudios clínicos pues a lo mejor no han sido los más acertados y yo mi pregunta es si tenéis pacientes aunque no se debe hacer detenerlos más de 30 días si tenéis experiencia y que es lo que recomendáis nosotros tenemos pacientes con Tolvaptan de manera crónica estamos aproximadamente unos 9 pacientes no aproximadamente unos 9 pacientes seguidos con Tolvaptan de manera crónica bueno lo seguimos en la unidad de insuficiencia cardíaca vigilamos todo lo relacionado con iones con función renal y también las pruebas de función hepática porque en algún estudio sobre todo con poliquistosis renal parecía que podía empeorar la función hepática bueno sin embargo ha aparecido ya casi están o si no ha aparecido están a aparecer los resultados definitivos de Tolvaptan en poliquistosis renal en el fase 3 en el que parece que no hay daño hepático sí que lo seguimos sí que tenemos van bien no tengo datos y produce menos descompensación en esto porque son pocos pacientes pero sí que controlamos un poquito mejor tanto la congestión como los niveles de soya ¿alguna pregunta más? venga la compañera gracias te voy a hacer una pregunta para que te evoques en el dicionario ¿tienes un paciente ingresado con insuficiencia cardíaca asistórica severa con congestión de cartánea tiene también una neopatía diabética tiene un fetado de 21 ¿has probado con perfusión con insuficiencia cardíaca hasta los 140 digamos al día has probado un atrópico en este caso no de bucimen pero el filtrado le has podido un sabina y sigue retractado con una ganancia de peso durante el inciso de 5 kilos para el derecho fundamental ¿cuál sería tu siguiente opción? probablemente diálisis hipertónico bueno sí o sea nosotros probamos también mucho lo hipertónico pero nosotros también bueno en el tema del hipertónico sí que vemos que hay una respuesta inicial cuando ponemos el suero salino hipertónico ¿vale? yo en ese paciente probablemente ya habría probado el suero salino hipertónico pero también es verdad que mantener dos semanas el suero salino hipertónico no sirve para nada o sea que la respuesta inicial o sea el suero salino hipertónico produce una respuesta inicial en las primeras 24 48 horas que nos aumentan bastante bien la diuresis pero al menos en nuestra experiencia más allá de eso el suero salino hipertónico creo que ya empieza a dejar de hacer efecto no sé si vosotros que tenéis también experiencia pensáis lo mismo te ayuda a mantener el ovolemico a alcanzar la ovolemia pero luego si eso pasa y pasa y pasa pues para Julio que está de acuerdo bueno si no yo creo que el paciente este hay que sacarlo del bache intrahospitalario no sé si está muy congestivo no hay dudas yo creo que es secuencialmente ir con dosis altas de furosemida suero hipertónico eventualmente contemplar las teacidas la hidrotona en este caso puede ser acetazolamida también no sé hay que si la dopamina nosotros usamos mucho la dopamina también o sea se puede hacer muchas pruebas pero en ese paciente concreto tan complicado si por aquí estábamos comentando que quizá una de las dudas o por lo menos una de las dudas que a mi me surgen es un perfil de paciente como el que tu has puesto en que momento un paciente que ya empieza a ser refractario que has utilizado el hipertónico cuando piensas en alguna estrategia más en que piensas en la diálisis espiritual ambulatoria o piensas antes en ponerle un elastómero probar con el elastómero o sea quizá cuando dar ahí cada paso probablemente depende de la experiencia de los centros ¿en paciente con? ¿perdón? no he entendido la pregunta en un paciente por ejemplo como el que estamos hablando en el caso clínico si ya pensando que ya hemos utilizado en varias ocasiones el hipertónico pero que el paciente sigue pues ingresando sigue haciendo episodios congestivos quizás pensar ya ahí en la diálisis espiritual ambulatoria o probar otra estrategia otra estrategia de congestión como pueden ser las bombas elastoméricas quizás cuando dar el salto o cuando nosotros no tenemos experiencia con elastómero entonces no te puedo decir porque no no sé cómo cómo funcionaría la práctica clínica no lo usamos hemos tenido pacientes en diálisis tanto ultrafiltración ambulatoria digamos en paciente que viene por la mañana y se va por la noche o por la tarde y tenemos con esos pacientes que hemos hecho diálisis peritoneal y la verdad es que han ido bien pero ¿cuál es la mejor estrategia? pues depende de cada centro depende de la experiencia que tenga cada centro en los múltiples tratamientos que hay este es el paciente donde no me planteo los elastómeros o sea si ya has fracasado con todas las medidas que ha comentado la compañera elastomero no veo vamos a lo que lo pienses ya en una situación de hospicio y tratamiento fuera del hospital como situación terminal pero para resolver la situación yo creo que elastomero no es esa la intención bueno pues yo creo que ya vamos a cerrar la mesa dar horas gracias a vosotros y a los ponentes y yo creo que la conclusión es que el manejo de la congestión es difícil que tenemos a muchísimos pacientes en esa situación que al final es un arte y que pero que tenemos que seguir pues luchando para buscar las estrategias mejores para estos pacientes que hay muchas hay que adecuarlas a cada entorno y a cada paciente y esta es la aplicación mirad no la hemos conseguido para la verdad es que es de los nefrólogos no sé el grado de validación pero está muy bien así que muchas gracias y hasta otra gracias aplausos aplausos amén 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 Gracias.